Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Mifa, Robespierre420, Matías Bounod, Nayika Elum, Alejandro Ramírez, Avi Ugalde, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Dark Bolon, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento a los superchats de Beto16F, Fernando Quirós, Pablo Gómez y Frine Lucho. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario, tu like y recomendación de tus amigos, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer una aportación directa por medio de Paypal que te deja. Capítulo 13 Basilio Irizarry era alcohólico, bebedor compulsivo. Eran numerosas las ocasiones en las que sus propios compañeros de tripulación lo habían tenido que llevar de nuevo a bordo del buque a rastras. Paradójicamente, aunque Basilio no era consciente de ello, esa pequeña circunstancia le había salvado la vida. Basilio era un marinero de los de la vieja escuela. Era simple, directo, casi bruto. Embargado desde los 17 años, experimentando y capaz, había pasado por muchos buques a lo largo de su vida. En unas cuantas ocasiones, había sido promovido a suboficial, pero su carácter arisco y polémico, unido a su descontrolada visión a la botella, siempre habían terminado por llevarlo al fondo del sollado una y otra vez. Alto de 45 años, tenía una cintura que empezaba a acumular bastante grasa y un par de brazos que parecían pistones de motor, terminados en unas enormes manos, cuyos nudillos estaban desechos a fuerza de par de puñetazos, en infinitas peleas de puerto a través de todo el mundo. Un año y medio atrás, Basilio formaba parte de la tripulación del Marqués de la Ensenada, un petrolero de la Armada Española, fondeado en el puerto de Cartagena, de Indias, a Colombia. A las seis horas de haber desembarcado, Basilio y un par de compañeros de tripulación ya estaban totalmente bebidos y les había dado tiempo a arrasar una taberna. A partir, una silla, en la cabeza de un proxeneta, y pelearse con la policía colombiana un par de veces. Finalmente, la policía militar les detuvo y les mandó de vuelta a su fuque, donde fueron confinados bajo arresto indefinido en sus camarotes. Las siguientes 48 horas, Basilio las pasó sumido en una resaca espantosa, pero aún así, pudo sentir desde dentro de su camarote una serie de voces, carreras y gritos inexplicables a bordo del barco. Por el estrecho ojo de buey pudo ver cómo todo el puerto militar de Cartagena de Indias se transformaba rápidamente en un hormiguero. Numerosos buques, atestados de gente hasta el tope del palo mayor, levaban anclas precipitadamente y se agolpaban en la bocana del puerto, tratando de salir mientras en tierras cientos, miles de personas, sobre todo civiles, trataban de alcanzar algún artefacto flotante a cualquier costa. Por lo visto, las autoridades habían decidido evacuar la ciudad por mar, pero era a todo punto evidente que se habían visto desbordados por los acontecimientos. Era demasiada gente y muy pocos buques. Desde su pequeño ojo de buey, Basilio podía ver cómo los militares colombianos correteaban apresuradamente de un lado a otro, tratando de poner orden en aquel caos, pero la multitud parecía totalmente aterrorizada y fuera de control. Basilio no leía la prensa, y hacía bastantes días que no escuchaba ni la radio ni la televisión, por lo que no tenía la menor idea del caos que se estaba desatando sobre la faz de la Tierra durante aquellos días previos al apocalipsis. Su primer pensamiento fue que se había producido algún tipo de guerra civil o revolución en el país, pero pronto lo descartó. Aunque se oían numerosos disparos provenientes de las partes más alejadas de la ciudad, apenas se oían explosiones, y algo en el movimiento de los uniformados le daba a entender que era otra cosa. En la rada estaban fondeados, aparte del Marqués de la Ensenada, un destructor estadounidense y una fragata francesa, nutridos destacamentos de sus tripulaciones. Excepto los enfermos o los que, como Basilio, estaban arrestados, habían bajado a tierra para colaborar con los desbordados colombianos en la imposible tarea de controlar aquella muchedumbre presa del pánico. Basilio fue testigo, con horror, de cómo una avalancha de varios de miles de personas arrollaba una línea de soldados, entre ellos, la práctica totalidad de la tripulación de la fragata francesa, y se precipitaba al mar. La orilla de los muelles se transformó en unos minutos en un hervidero de miles de personas, hombres, mujeres y niños chapoteando y golpeándose, tratando de evitar morir ahogados o aplastadas por los que seguían cayendo sobre ellos. El agua hervía con furia, sacudida por miles de brazos y piernas, y las cabezas de los que se sacudían mientras trataban de tomar un poco de aire, en medio de aquel marasmo. Alguien perdió el control y comenzó a disparar alocadamente en medio de la multitud. Pronto, fueron docenas, cientos, los que cruzaban disparos, en busca de un lugar seguro a bordo de uno de los pocos barcos que aún quedaban en el puerto. Oscuras columnas de humo negro empezaban a levantarse mientras tanto, aquí y allá, a lo largo de la ciudad. El sistema se derrumbaba por momentos, y nadie podía evitarlo. Basilio notaba la boca totalmente seca, desesperado, que se pasaba la mano por la cara rasposa, deseando que todo aquel infierno fuera producto del delirium tremens, pero dolorosamente consciente de que todo lo que estaba viendo era realidad. Finalmente, incapaz de soportar aquel espectáculo, se apartó del ojo de buey. Sin embargo, nada podía hacer para apartar de sus oídos los gritos de miles de moribundos, ahogándose a pocos metros. Los golpes y arañazos de docenas de personas contra el casco del barco, incapaces de trepar por su lisa y elevada borda, era como golpes en su cabeza. Basilio, sin embargo, no lloró. Al fin y al cabo, él estaba a salvo. Que cada palo aguante su vela. Esa era su máxima. Seis horas más tarde, uno de los tenientes del buque abrió la puerta de su celda. Su uniforme estaba empapado y rasgado. De una enorme brecha en su cabeza, manaba abundante sangre. Era, junto con un cabo, el único superviviente de la dotación que había bajado a tierra. En el petrolero, más de 700 personas civiles en su inmensa mayoría se hacinaban aprovechando hasta el último rincón de espacio disponible. Tan solo cuatro miembros de la tripulación original, incluido Basilio, habían sobrevivido al caos del puerto. El marqués de la encenada comenzó así su terrorífico viaje de vuelta a casa. Atestado de refugiados, carentes de víveres, agua o medicamentos para tantas personas. Con una tripulación en cuadro que apenas podía manuevrar el buque, el barco tuvo que atravesar además un violento huracán que casi los mandó al fondo. Cuando finalmente llegó al puerto de Santa Cruz en Tenerife, más de 100 personas habían perdido la vida. De ellas, casi 20 fueron ejecutadas por presentar heridas sospechosas. Y aún así, hubo 15 casos de infección. Eso motivó que todos los de a bordo se vieran forzados a pasar un mes en cuarentena flotando en la rada del puerto. Aquel mes, sin gota de alcohol, había sido lo peor para Basilio. Desde el día que había salido de la cuarentena, Basilio había vivido en Tenerife, aún enrolado en la armada. El mundo había cambiado mucho en un año y pico, pero su tendencia a meterse en problemas seguía siendo la misma. Una borrachera que terminó en una pelea multitudinaria cinco meses atrás la había llevado a ser destinado a un batallón disciplinario. Ahora, su misión era desempeñar labores de vigilancia en la Galicia, el buque de cuarentena pondeado en la herrada. Uno de los peores destinos que se podía tener en la isla. Apartado de la ciudad, rodeado de posibles infectados, lejos de todo, era lo más parecido al infierno en tierra del resto del mundo que había en Tenerife. Y en aquel momento, a causa de sus problemas con la bebida, Basilio estaba allí, maldiciendo a cada instante aquel cochino puesto. La garita de control donde se encontraba Basilio estaba situada al principio del corredor que daba paso a las celdas de aislamiento. El cuarto homoepulado, espartanamente, disponía de dos sillas, una mesa de madera traída de tierra y un pequeño armero donde colgaban negros y relucientes, media docena de HK, debajo del cajón de munición, donde había un par de botellas de ron local. Pero eso era algo que solo sabía Basilio. Precisamente acababa de dejar una de aquellas botellas en su sitio, con manos temblorosas, después de haberle dado un buen tiento. Tenía que pensar algo rápido. Basilio sabía que estaba bien jodido y que de aquella no iba a salir fácilmente. La culpa había sido de la puñetera monja. Sí, señor, por supuesto. La culpa era de la monja de los cojones, por meterse donde no le llamaban. No, mejor pensado, la culpa era de todo aquel puto grupo allegado de la península. Cuando Yedani creía que pudiera quedar alguien vivo allí, aquel grupo había sido un incordio para Basilio desde el principio. Una vez pasados los primeros meses del apocalipsis, eran pocos los supervivientes que llegaban a Tenerife y tenían que pasar la cuarentena. Así que el servicio a bordo de Galicia, aunque poco agradable, era bastante relajado, ya que no había mucho que hacer. De vez en cuando, pequeños grupos de magrebies o africanos al borde del muerte llegaban a bordo de la embarcación de Fortuna hasta las Canarias, Basilio despreciaba profundamente a toda aquella gente. Para él, no eran más que un montón de mierda africana que no había tenido el buen gusto de quedarse a reventar en su país. Para aquel contramaestre, resultaba incomprensible que se aceptara a aquella gente en la isla, sobre todo teniendo en cuenta la alarmante escasez de recursos. Basilio los hubiera mandado a todos de vuelta a África con tres gramos de plomo en el cráneo a cada uno. Pero aquellos jodidos maricones del gobierno no querían tomar cartas en el asunto como auténticos hombres. Basilio escupió, despectivo mientras pensaba en todo aquello. Los africanos eran un problema, pero al mismo tiempo suponían una gran diversión, sobre todo las mujeres. La mayor parte de ellas no hablaba ni español, ni inglés, ni nada por el estilo. Generalmente tan solo hablaban árabe o en el peor de los casos, algunos de aquellos incomprensibles dialectos africanos que no entendían ni Dios. Pero eso era bueno para Basilio y un par de guardias. En más de una ocasión se habían divertido con alguna de aquellas chicas en un cuarto situado en el fondo del sollado al que llamaban de manera jocosa el paraíso. Por supuesto ni el personal médico ni los mandos ni nadie de la administración civil estaba al corriente de aquel pequeño secreto de Basilio y sus compinches. De haberlo sabido, habrían tenido un problema serio de verdad. El estado de excepción continuaba vigente en todo el territorio y las agresiones sexuales estaban penadas con la muerte. Sin embargo, ninguna de aquellas pobres chicas africanas podía hacer una denuncia ya que no hablaban castellano. Además, la mayoría de ellas habían empezado tantas penalidades por el camino hasta llegar allí que ser violadas una vez más no les suponía una gran diferencia. Y en todo caso, no les convenía poner pegas nada más llegar al único lugar seguro en 2.000 kilómetros a la redonda, así que la inmensa mayoría de ellas se quedaba callada. Las que insistían en dar problemas, pues bueno. Basilio sonrió amargamente mientras derramaba la mitad del ron que trataba de servirse en un vaso. No era la primera internada que veía como una ficha cambiada de cajón e iba a parar al fichero de probablemente infectados. De ahí a pasar a ser pasto de los peces del puerto. Un paso. Pero aquel grupo era diferente. Joder, Basilio, ¿en qué lío te has metido? Pensaba mientras se servía otra copa. En primer lugar eran europeos y eso cambiaba enormemente el trato. Además, habían llegado volando desde la península, desde Europa nada menos. De alguna manera aquellos tipos se las habían apañado para sobrevivir durante más de un año en medio del caos más absoluto, rodeados de no muertos por todas partes. Las autoridades estaban enormemente interesados en ellos e incluso la propia Alicia Ponce había tomado cartas en el asunto personalmente. Cuando se entere de esto voy a ser hombre muerto, pensó Basilio. La Ponce me va a cortar los huevos y me los va a hacer tragar con pimienta. Basilio descargó un puñetazo de frustración en la mesa mientras se devanaba los sesos tratando de encontrar una salida. Aquel grupo era extraño. Primero estaba aquel individuo, el abogado del gato, alto delgado de unos 30 años no había parado de joder desde el primer día exigiendo hablar con algún responsable. Cuando habían tratado de sacrificar al puto gato se había puesto de tal manera que los médicos no tuvieron más remedio que renunciar a ello. Uno de ellos con un brazo roto en dos sitios. Finalmente la propia Alicia Ponce había decidido que el gato podía vivir. Decisión inaudita hasta el momento. Basilio no podía entender cómo aquel jodido chupatintas había conseguido sobrevivir durante todo aquel tiempo. Simplemente no lo veía capaz ni de usar un arma. El ucraniano era otra historia. Sí, ese tipo era peligroso. Bajo, rubio, claro, cerca de la cuarentena, con unos enormes mostachos amarillentos. A aquel fulano le faltaban varios dedos de la mano derecha. Seguramente los habría perdido en alguna pelea de puerto o en un accidente de auto tiempo atrás, suponía Basilio. Aquel tipo era muy gallado, tranquilo, pero te miraba de aquella manera que, ¡ah, mierda! Se te ponía en los pelos de punta cada vez que clavaba aquellos ojos pálidos en tu cuello. Daba la sensación de que estaba pensando dónde podía hacerte daño más rápido. Basilio no podía saber lo cerca que estaba aquello en la realidad. La chica jovencita era un puto bombón, delgada, de buen cuerpo, con unas curvas que mareaban y con aquella cara, Cristo bendito haría hervir hasta la sangre de un monje de clausura. Y estaba allí, tan a la mano. Durante las primeras semanas Basilio fue cauto y aparte de algunas frasecitas o heces al hacer la ronda, no había tenido más relación con Lucía. Sin embargo, aquella mañana, cuando llevaba a la chica y a la monja el reconocimiento médico, se le había escapado la mano hacia los pechos de la muchacha. Estaba muy ebrio y casi no había pensado lo que hacía. Con las africanas lo había hecho frecuentemente y ellas acobardadas se habían dejado hacer. Pero la reacción de esta chica había sido fulminante y le había cruzado la cara con una bofetada. El alcohol y la furia eran una mala mezcla. Basilio lo sabía por experiencia y formaban un cóctel explosivo que aquel hombre no era capaz de dominar. Antes de que se diera cuenta, un velo rojo se le formó delante de los ojos y las sienes empezaron a palpitarle. A él no le ponía la mano encima ninguna zorra y menos delante de sus hombres. Cerrando la mano, descargó un puñetazo sobre la sien de la chica que hizo que esta cayera al suelo como un guiñapo. Echando mano a la porra, la levantó sobre su cabeza y se dispuso a darle una buena lección. Aquella puta se iba a enterar de lo bueno que era. De repente, la jodida monja se había metido en medio y con una audacia increíble le había plantado otra bufetada. A él. Y había perdido el control. Basilio se dio un cabezazo contra la pared mientras pensaba lo estúpido que había sido. Cuando por fin había recuperado la cordura, la monja estaba tumbada inconsciente en el suelo y manando abundante sangre de su cabeza abierta. No sabía si la había matado. Y para acabar de joder la situación, todo había sucedido en el último día de cuarentena, justo un par de horas antes de ser puestos en libertad. En aquel momento, la comandante Pons se dirigía hacia Galicia para tramitar los papeles del grupo y llevarlos a tierra. Y él tenía a la monja en la enfermería, más muerta que viva, y a la mitad de los guardias de a bordo buscando dónde esconderse hasta que acabara la tormenta que adivinaban. Mierda. En 40 minutos, a no ser que se le ocurriera algo y rápido, Basilio Irizarry iba a tener problemas de verdad. Capítulo 14 La pintura del techo tenía un desconchado justo sobre mi litera. Había estado observando ese desconchado día tras día a lo largo del último mes, hasta llegar a memorizar perfectamente su forma. Suspirando, me incorporé al tiempo que me pasaba la mano por la cara. El tacto de la barba que lucía desde hacía un par de semanas me hizo ser consciente del paso del tiempo. Los primeros días me habían facilitado artículos para afeitarme, pero desde el día que había pedido que se llevaran al úculo, me habían quitado todo tipo de objetos cortantes o punzantes. Y suponía que en aquel momento debía de parecer un vagabundo, o algo peor, con aquel ridículo pijama del hospital color verde pálido. Mi enorme y peludo gato pegó un brinco desde el suelo y aterrizó en mi regazo con esa elegancia innata que solo poseen los felinos. Y como había hecho siempre desde que no era más que una minúscula bola de pelos lloriquiante, apoyando sus cuartos traseros justo sobre mis testículos al posarse, con una mueca de fastidio tomé al úculo por su redonda tripa y lo apoyé en la litera, justo a mi lado, donde empezó a ronronear mientras le rascaba detrás de las orejas. Al principio me había desgañitado exigiendo hablar con la persona al mando, amenazando, pidiendo, rogando, ordenando y por último suplicando, pero todo había sido en vano. Finalmente con la voz rota y enroquecida me dejé caer contra la pared de mi pequeña celda de dos por dos metros. Mi camarote no tenía ventana si por todo mobiliario contaba con un par de literas superpuestas, un pequeño banco donde sentarme atornillado a una pared, una pileta de lavabo, obviamente sin agua corriente y un inodoro al que le faltaba la tapa. Las paredes eran gruesas láminas de acero soldadas, al suelo y al techo y este último con una especie de respiradero situado en el medio. Parecía haber sido añadido también por algo posterior. Me daba la sensación de que tenía cuartos similares por encima, a los lados y también por debajo. posiblemente habían transformado la enorme bodega de carga del Galicia en una gran colmena de celdas, capaces de acoger a todos los refugiados que llegaran a la isla. Había recordado un documental que había visto en una ocasión sobre aquel buque. La bodega del Galicia podía ser inundada por completo con agua de mar a través de un enorme portón situado en su popa, ya que donde en aquel instante estaba normalmente tendrían que alojarse varias lanchas de desembarco. Con un escalofrío había comprendido que lo que había tomado por un respiradero en el techo no era sino una vía de entrada de agua a la celda en caso de necesitarlo. Los constructores de aquel centro de cuarentena habían pensado en todas las posibilidades, incluido en un motín. En caso de necesidad, simplemente con apertar un botón podían ahogar a toda la gente alojada en aquella bodega. Rápido, fácil y sobre todo discreto. Aquello había bastado para quitarme las ganas de montar un follón. Eso y el hecho de que, por el silencio, tenía la sensación de que aquel buque debía de estar prácticamente vacío. Posiblemente mi grupo y yo fuéramos los únicos huéspedes del Galicia. Tres veces al día me pasaban una bandeja de comida por la ranura habilitada en la puerta. El menú, aunque pobre, era variado. Había sobre todo arroz, lentejas, comida liofilizada a la que después de un año había llegado a aborrecer. Y, para mi sorpresa, vegetales frescos. Lechuga, zanahoria, patatas, aunque, claro, en poca cantidad. No soy capaz de describir el placer que sentí el día en que la bandeja me mostró un tomate fresco. Hacía casi un año que no tomaba vegetales frescos, y si no hubiera sido por los complementos de vitamina C que habíamos ingerido regularmente desde el hospital, posiblemente habríamos desarrollado algún tipo de anemia, y probablemente algo peor, como el escorbuto a causa de la alimentación desequilibrada. Aquel pequeño tomate me supo mejor que cualquier cena de gala que hubiera disfrutado en toda mi vida. Mientras lo mordía, con los ojos cerrados y sentía resbalar su jugo por mi garganta, me imaginé por un momento que nada de todo aquello estaba sucediendo, y que cuando abriera los ojos estaría en el salón de mi casa, preparando una ensalada antes de tirarme en el sofá con lúculo para ver un partido en la tele. Y lamentablemente, cuando abrí los ojos, lo único que vi fue el jodido desconchón del techo. Una vez al día entraban en mi celda tres médicos que me tomaban muestras de sangre, temperatura, pulso y presión arterial, al tiempo que verificaban que no me estaba convirtiendo en uno muerto. Al principio venían escoltados por un par de soldados armados que se quedaban en el pasillo. La diminuta celda no daba más de sí. Pero pronto mi actitud sumisa les hizo ganar confianza y al cabo de un par de semanas ya realizaban su chequeo sin escolta, posiblemente por considerarla innecesaria. Hasta aquel día, dos semanas atrás. Una mañana habían entrado los tres tipos del personal médico en mi celda, a los que se reconocía fácilmente por un brazalete rojo que lucían en el lado derecho de su traje bacteriológico. Antes de empezar el chequeo, uno de ellos me dijo que tenían que llevarse a mi gato para hacerle unas pruebas clínicas. Algo en el tono de la voz de aquel tipo me puso en alerta. Largos años de experiencia profesional como abogado me habían enseñado a detectar los sutiles matices y cambios de voz que emitimos de manera inconsciente cuando mentimos. Y aquel tipo, que no era un buen mentiroso, estaba mostrándome todo el catálogo. La decisión la tomó alguna parte de mi subconsciente antes de que me diera cuenta de que estaban haciendo algo que no me iba a gustar. Cuando el doctor mentiroso se agachó para tomar al úculo que estaba enroscado en mis pies, empujé con mis brazos su nuca al tiempo que levantaban rápidamente mi rodilla, estampándola contra su nariz. El mentiroso pegó un alarido de dolor mientras un chorretón de sangre de color rojo intenso que emanaba de su nariz rota manchaba la parte interior de su máscara de plexiglas. Mientras se retorcía angustiado en el suelo, aproveché que la sorpresa había dejado paralizados a los otros dos tipos y salté sobre ellos. Tomé el brazo derecho del más alto y tiré de él con fuerza hacia mí. El doctor alto tropezó con mentiroso que seguían al suelo y acabó estrellándose contra la pileta del lavabo. Apenas tenía sitio para moverme, así que cuando mentiroso se levantó del suelo le propiné una patada en la espalda que le hizo chocar de nuevo con alto. El brazo izquierdo de este había quedado atrapado entre el inodoro y la pileta, así que cuando mentiroso chocó contra él, el hombre de alto trazó un ángulo imposible, al tiempo que un crujido espantoso salía de su extremidad. Aquello sonaba a fractura múltiple. Me giré hacia el tercero que ya estaba en el pasillo dando la voz de alarma. Súbitamente fui consciente de lo que había hecho. Me quedé de pie paralizado en medio de la celda, mientras mentiroso y alto, profiriendo gemidos de dolor, salían de la celda apoyándose entre ellos. Alguien cerró la puerta a sus espaldas y apagó la luz, dejándome a oscuras. Temblando, tomé al lúculo entre mis brazos y me acurruqué en la litera mirando fijamente hacia la puerta. Ya está, me dije. Ahora la has jodido de verdad. En cualquier momento alguien va a abrir esa puerta y te van a dar la del pulpo o algo peor. Puede que hayas firmado tu sentencia de muerte, imbécil. En fin, por lo menos que no te vean suplicar, pensé para animarme. El orgullo es algo absurdo, pero cuando es lo único que te queda en una situación desesperada, se convierte en tu mayor valor. Así que allí me quedé acurrucado y expectante, tenso como la cuerda de un laúd, esperando que en cualquier momento entraran dos o cuatro animales en la celda y me dieran una merecida paliza de campeonato o un tiro en la frente. Sin embargo, nada sucedió en la siguiente hora ni en el siguiente día. De hecho, nada sucedió. El único cambio desde ese día fue que se acabaron las revisiones médicas. Me seguían llegando con comida a diario a través de la portilla y estoy seguro de que me examinaban a través de la mirilla de la puerta. Pero nadie volvió a entrar en mi celda en las dos siguientes semanas. Ni hablar conmigo. Aquella situación en aquel diminuto cuarto era desquiciante. Recortaba las historias que había leído sobre los internos en las presiones máximas de seguridad de Estados Unidos que encerrados de por vida en diminutas celdas acababan por perder la razón. Me preguntaba si mi destino iba a ser el mismo. Esos pensamientos ocupaban mi mente aquella mañana mientras me rascaba pensativamente la incipiente barba. De repente, unos pasos sonaron en el pasillo junto con unas voces que no pude distinguir. Los pasos se detuvieron repentinamente frente a mi puerta. A continuación, sonó un tintineo de llaves y la cerradura giró ruidosamente. Me levanté de la cama poniendo al lúculo a mi espalda. Ahora sí que venían por mí, pensé, mientras tensaba todos los músculos de mi cuerpo preparado para lo que fuera. Una figura femenina se recortó en el claro oscuro de la puerta con los brazos en jarras. Visqué, tratando de adaptar mi vista a la luz que entraba por la puerta. La figura dio un paso y entró dentro de la celda y entonces pude distinguirla perfectamente. Por un instante, ambos nos contemplamos en silencio. De pronto, la mujer habló. Soy la comandante Alicia Pons, responsable del cuerpo médico. Su voz sonaba firme, pero suave al mismo tiempo. Ha superado el periodo de cuarentena, no sin algunos problemas he de añadir. Notaba el sarcasmo que tenía en su voz, que enseguida se transformó en un tono mucho más serio. De hecho, no es usted el único miembro de su grupo que ha sufrido algún incidente. De cualquier manera, déjeme decirle que lo han logrado. Estoy aquí para darles la bienvenida formal al área segura de Tenerife. Salimos al pasillo. Después de un mes encerrado dentro de aquel cubículo, los primeros metros se me hicieron un tanto incómodos para caminar, con lúculo colgado en los brazos. Tuve que detenerme un momento, apoyado en la pared para recuperar el equilibrio. Tan solo nos acompañaba un guardia, que era, aunque él no lo sabía, del todo punto innecesario. Estaba tan débil que no hubiera podido correr ni 50 metros y ya ni siquiera escapar del barco o llegar a nado a la costa. Finalmente, desembocamos en un luminoso cuarto, con unos amplios ventanales sobre las cubiertas de vuelo. En medio del mismo, un oficial del ejército estaba sentado en una mesa con un ordenador, el primero que veía funcionando desde hacía más de un año, una impresora y varios aparatos más. Una amable civil me sacó un par de fotos, mientras otro funcionario me pedía educadamente mi colaboración para tomar mis huellas. No pude evitar la extraña sensación de que, después de un año viviendo como un forajido del salvaje oeste, estaba entrando de nuevo en el sistema, sin tener muy claro, eso sí, de qué demonios iba aquel sistema. En pocos minutos tendremos su documentación lista, caballero, me dijo el oficial sentado al ordenador, mientras tecleaba rápidamente. Documento de identidad, bases de control, cartilla de racionamiento, enumeró rápidamente, todo lo que necesita para poder vivir aquí, en Tenerife. Mientras tanto, mientras tanto, podríamos aprovechar para tener una breve conversación, le interrumpió Alicia Pons, y ponernos al día mutuamente de todas las circunstancias. ¿Qué le parece? Una idea brillante, repliqué, con cierta ironía. Nada me gustaría más que saber qué demonios está sucediendo a mi alrededor. Sígame, dijo Pons. En el cuarto de al lado podremos hablar con más tranquilidad. Además, si no me equivoco, creo que nos han servido un pequeño refrigerio, que hará más ligera la espera. Cuando pasamos al cuarto contiguo, mis ojos abrieron como platos. Sobre una mesa ordenadamente dispuestas, había varias fuentes repletas de fruta fresca, emparedados, pan recién horneado, una tortilla de patatas, y hasta una cafetera humeante que inundaba toda la estancia de un embregador aroma a café. Después de varios meses comiendo solo comida enlatada, aquello me parecía el mejor menú del mundo. Tuve que hacer gala de toda mi fuerza de voluntad para no abalanzarme sobre la mesa como un uno enloquecido. Por favor, siéntese y sírvase lo que le apetezca, me dijo Alicia Pons, mientras tomaba una taza y la llenaba de café espeso e hirviente. Supongo que estará hambriento y deseando probar algunas de estas cosas. Agradeciendo su invitación, ataqué las fuentes de emparetados, mientras Pons me observaba atentamente sentada en una silla. Aproveché para echarle un vistazo. De unos 30 años, mediana altura, tirando a pelirroja, delgada y de facciones venudas. Se podía decir que era una mujer guapa. Iba ataviada con un uniforme de paseo de la marina, aunque sin el gorro, y llevaba a su fundante melena recogida en un moño sobre la nuca. En su mano derecha lucía una alianza de oro y con la izquierda jugueteaba inconscientemente con un bolígrafo azul, aunque aparentaba un aire frágil. Una breve mirada a sus ojos bastaba para darse cuenta de que aquella mujer debía de tener un carácter resuelto y decidido. Me había fijado en el extremo respeto con el que la habían tratado todos los soldados, oficiales y personal civil que nos habíamos cruzado por el camino. Evidentemente era una persona de peso allí, y lo que es más importante, se sabía hacer respetar. Entonces, comenzó a hablar mirando un papel que tenía sobre la mesa. un médico con fractura de tabique nasal y otro con una fractura abierta en el brazo y luxación de hombro. ¿Me quiere explicar qué demonios le pasaba por la cabeza? Fue un... Fue un accidente, respondí, con la boca medio llena, mientras agarraba otro emparedado. Lo del brazo, quiero decir. Lo de la nariz, pues bueno, supongo que no pensé que le iba a dar tan fuerte. Me callé, un tanto avergonzado, mientras notaba sus penetrantes ojos claros taladrándome. Usted y sus amigos nos han contado un relato auténticamente sorprendente, me dijo, mientras ojeaba una pila de folios que tenía sobre la mesa. Un barco ruso, un maletín explosivo, un refugio en un hospital, un bosque en llamas, un vuelo en helicóptero de dos mil kilómetros. Levantó la vista de los papeles y esbozó una sonrisa. Veo que no han tenido tiempo para aburrirse en los últimos meses. La verdad es que ha sido una temporada bastante agitada, respondí, con la boca llena de emparedado y los ojos bailando sobre todos los platos de la mesa, incapaz de decidirme por alguno. Todos vivimos tiempos agitados, replicó, mientras pasaba más papeles. Pude ver en medio de aquella montaña de folios varias fotos mías, de Prit, Lucía, Sor Cecilia e incluso Olúculo. En una de ellas, sacada desde el aire, se nos veía corriendo apresuradamente por la pista del aeropuerto de Lanzarote, perseguidos por una multitud de no muertos. Casi todo el mundo que vive aquí tiene alguna historia fascinante que contar. Algunas son divertidas, la mayor parte son dramáticas, pero lo suyo supera con creces a la mayoría, créame. Únicamente tratamos de mantenernos con vida, respondí mientras tendía la mano hacia la jarra de café. Como todo el mundo, supongo. Créame, lo hicieron notablemente bien, replicó a la pelirroja. De hecho, son los primeros supervivientes que llegan de la península desde la operación juicio y por sus propios medios, lo que tiene aún más mérito. ¿Operación juicio? Le pregunté algo confundido. La evacuación de los puntos seguros que quedaban en la península hace casi diez meses. Me miró extrañada. ¿De verdad que no sabe nada de lo que ha sucedido en todo este tiempo? Bueno, no he comprado muchos periódicos últimamente, teniente Pons. Repliqué, mientras mordía una jugosa manzana y su zumo me resbalaba por la barbilla. ¿Por dónde he estado durante este tiempo? No había kioscos abiertos. Capitán. ¿Disculpe? Capitán. Soy la capitana, Pons. Aunque si se siente más cómodo puede llamarme señora Pons. ¿Cómo hacen muchos civiles? ¿Me decía? Bueno, le decía capitana Pons. Dije remarcando lo de capitana. Que no he tenido acceso a ninguna fuente externa de información desde hace casi un año. No tengo ni idea de qué pasa en el mundo. ¿Qué coño es lo que queda en pie y qué parte se ha ido al infierno? No sé dónde estoy, qué estatus tengo, dónde están mis amigos o quién demonios es usted y a quién o a qué representa. A medida que iba hablando me iba acelerando. Sin dejar que me interpusiera, cogí carrerilla y continué. Lo único que sé es que desde hace un año venimos recorriendo el país como si fuera un paisaje salido del infierno y plagado y plagado de no muertos y que cuando finalmente llegamos a un sitio donde no están vagando esas cosas nos tratan como criminales y nos meten en prisión por un mes. También sé que ahora estoy sentado delante de usted que me han tomado las huellas como un vulgar ratero y que no es usted teniente sino capitán como ha tenido la delicadeza de aclararme hace un instante. Mi capitán. Concluí dejando salir de forma brusca toda mi indignación contenida. Así que usted dirá si estoy informado o no. Alicia Ponce se quedó petrificada por un momento. Sorprendida por mi repentino estallido súbitamente echó la cabeza hacia atrás y saltó una risa incontenible. Por un instante me enfurecí con ella por lo que consideraba una falta de respeto pero su risa era tan fresca y contagiosa que finalmente hasta consiguió que esbozara yo una sonrisa. Lo siento. Lo siento en verdad. Por favor discúlpeme me dijo aún con una sonrisa tan florosa en la boca mientras intentaba recuperar la compostura. Pero es que las circunstancias actuales son tan complicadas que a veces se me olvida lo ridículo y estirado que puede llegar a ser el procedimiento. Comprendo su indignación añadió pero por favor relájese somos amigos créame. Comencemos de nuevo continuó mientras me tendía la mano por encima de la mesa. Soy la capitana Pons Alicia Pons Puede llamarme Alicia si así lo prefiere. Bueno encantado de conocerla Alicia respondí visiblemente más relajado. Ahora que ya sabe mi historia le importaría contarme qué demonios ha pasado con el resto del mundo mientras tanto. Por supuesto respondió Alicia pero esta vez con un semblante mucho más serio. pero le advierto que no es un relato agradable. El mundo que usted conocía ha desaparecido y ahora tenemos bueno será mejor que espere a que acabe de contarle todo. Por un instante consideré divertido que en los últimos tiempos mi vida parecía haberse convertido en un ciclo. No hacía muchos meses había mantenido una conversación similar en otro barco y con otro capitán conversación que había sido el inicio de un largo camino que me había conducido casi al borde de la muerte. Esperaba que esta al menos me llevara a un final más agradable. Al principio nadie se lo tomó en serio comenzó a explicar mientras se levantaba a servir otra taza de café. Durante la primera semana de hecho ni siquiera existía información fiable al respecto. Putin se dejó llevar por la tradicional paranoia rusa del secreto de estado y decretó un bloqueo total sobre el asunto. Si usted veía la televisión en aquellos días recordará que todos los informativos estaban llenos de absolutamente nada. Esa era más o menos la misma situación en la que se encontraban todos los gobiernos del mundo. Nadie sabía nada. De hecho los gobiernos occidentales sabían poco más o menos lo mismo que la CNN. Tal era el grado de control ruso sobre la información. Pero ¿cómo es posible eso? Hay satélites que sí. Los satélites solo son máquinas que sacan fotos. Son los humanos que interpretan esas fotos los que ven en ellas. Para que me entienda. Y para encontrar algo primero hay que saber qué es lo que se busca. Evidentemente nadie en aquel momento buscaba no muertos en las fotos de satélite. Más que nada porque nadie sospechaba de su existencia. Y no se olvide que Dagestán era... Es corregido. Un auténtico lugar remoto. No fluía demasiada información en aquellos momentos. Finalmente tan solo al cabo de ocho días el gobierno estadounidense a través de una fuente de la CIA dentro del Cambridge tuvo un informe completo de la situación. Ocho días. La situación aún tardó mucho más tiempo en burpees incontrolable ¿no? ¿Por qué no hicieron nada mientras tanto? Porque no se creyeron el informe así de sencillo. Dio un trago a su café y miró pensativa al fondo de la taza. Después del patinazo del 11 de septiembre y lo de las inexistentes armas de destrucción masiva de Irak la veracidad de los informes de inteligencia de la CIA estaban entredicho. Así que cuando alguien puso sobre la mesa un informe en el que se hablaba de muertos que se levantaban de sus tumbas y atacaban a los vivos como en una mala película de serie B nadie se lo tomó muy en serio se perdieron unas semanas que fueron vitales a B sin embargo los americanos sabían que algo estaba cosiéndose allí continuó algo que no era ni el ébola ni el virus Marburgo ni el virus del Nilo ni ninguna de las 10 excusas distintas que dieron los rusos a lo largo de esa primera semana y además ese algo que sin duda era biológico era lo suficientemente espantoso como para tener al Kremlin asustado de verdad tanto que al final hasta permitieron que una misión de la unidades médicas avanzadas para ayudar a controlar lo que se suponía era una epidemia eso si lo recuerdo perfectamente la interrumpí los batallones médicos del ejército que iban a colaborar con los rusos para controlar la situación y para controlar la situación y de paso usmiar un poco sobre el terreno y descubrir qué demonios pasaba allí me me dio la cabeza tristemente mientras su mirada se perdía en la pared de todas las malas decisiones que se tomaron en aquellos días esa fue sin duda la peor de todas se enviaron cientos de personas miembros de equipos demasiados numerosos que confluyeron en una zona que en aquel momento ya estaba en situación crítica la infección estaba totalmente descontrolada Dagestan ya era un punto caliente con miles de no muertos no sabíamos apenas nada de todo lo que hemos ido enterándonos después Alicia Pons guardó silencio por un instante mientras jugueteaba inconscientemente con los papeles de mi expediente ordenadamente apilados delante de ella tras un instante continuó su relato tres o cuatro días después de llegar la verdadera situación se hizo evidente para todo el mundo los equipos médicos se dieron cuenta enseguida de que lo que realmente hacía falta en Dagestán eran unidades de combate y no sanitarias para acabar con aquellas animañas lamentablemente se dieron cuenta demasiado tarde cuando más de un médico había sido atacado por su supuesto paciente en estado de shock los no muertos aventuré efectivamente replicó ante eso muchas unidades desplazadas a la zona recibieron órdenes de volver a sus países de origen a toda velocidad ellos a todos sus heridos incluso sospechamos que los japoneses se llevaron a unos cuantos pacientes con objeto de realizarles un análisis más detallado del virus y de la infección en su país dios santo musité mientras me pasaba la mano por el cabello habían sido los cuerpos de emergencia los que habían ayudado a propagar el caos así en cuestión de 48 horas se repartieron los infectados cero por prácticamente todo el rincón del mundo únicamente los lugares relativamente aislados como las canarias se vieron libres de vectores de infección en las primeras horas con lo que los pocos casos que se dieron aquí pudieron ser controlados rápidamente ya que cuando surgieron ya teníamos una idea más o menos clara de la cosa que estaba pasando continuó Alicia en honor a la verdad en un principio nadie sabía qué diablo era aquello o cuál era el vector de infección lamentablemente para todos tardarían muy poco en descubrir lo que se les venía encima pero cómo es eso posible pregunté cómo es que nadie se daba cuenta de lo que pasaba quiero decir para cualquiera es evidente la relación causa efecto entre ser mordido por uno muerto y transformarse en uno de ellos cómo fueron entonces tan insensatos para llevarse gente infectada a Europa Asia y América por lo que le decía antes replicó nadie en su sano juicio se creía aquella extraña historia de muertos que retornaban a la vida era demasiado absurda para ser auténtica al igual que otra media docena de teorías disparatadas que circulaban en aquellos días lo único que diferenciaba esta teoría de las otras es que ésta resultó ser la verdadera pero nadie lo sabía en aquel momento cayó por un segundo y de repente levantó la vista déjeme mostrarle algo apoyando la taza de café comenzó a rebuscar en una carpeta negra que tenía a su derecha tras revolver unos segundos sacó unos papeles y los puso delante de mí eran unas las paredes celulares tenían docenas de pequeñas grietas que formaban una especie de volcán salpicando toda su superficie parte del material celular parecía haber sido proyectado a través de las grietas y estaba desparramado de cualquier manera mientras otras zonas aparecían ennegrecidas como si un diminuto e imaginario soplete las hubiera chicharrado pasando aquella hoja me enseñó otra fotografía esta vez más ampliada era el interior de una de aquellas células plagada de pequeños puntitos en su interior parte de los puntitos se habían proyectado a través de una de las grietas abiertas de la capa celular impregnando otras células de cultivo la última foto era la más ampliada en ella se veía una especie de pequeño tubo alargado de aspecto inocente que se curvaba a medida que llegaba a un extermo recordaba vagamente a un callado de pastor permítame que le presente a tsj dagestan dijo simplemente con un movimiento de muñeca dejó caer la foto que fue revoloteando hasta quedar en el centro de la mesa mi mirada se quedó clavada sobre aquel palito de aspecto inofensivo parecía increíble que aquel pequeño bastardo fuera el responsable de que la raza humana se encontrara al borde de la extinción a partir de la segunda semana fue cuando las cosas comenzaron a ponerse realmente interesantes continuó hablando Alicia pero antes de seguir permítame servirle otra taza de café porque queda mucho que contar la militar se sirvió pausadamente una generosa taza observé que lo bebía solo sin añadirle azúcar ni tampoco leche al cabo de dos semanas la situación ya era de absoluto descontrol sorbió un trago puso una mueca de desagrado y tras pensarse lo mejor le añadió media cucharilla de azúcar a partir de ese instante la información se vuelve errática y fragmentaria en el mejor de los casos o directamente desaparece muchos países decretaron el cierre de sus fronteras pero aunque nadie lo sabía eso ya era inútil a estas alturas levantó la mirada hacia mí fue como cerrar las puertas del castillo una vez que el enemigo estaba dentro no hay estimaciones que sean fiables al 100% pero creemos que transcurridas las primeras 72 horas desde el retorno de los equipos médicos de ayuda desde que están del virus ya estaba fuera de control pero como es posible pregunté no puede El TSJ es un hijo de puta condenadamente listo quienquiera que lo diseñara en Dagestán era alguien con un conocimiento de virología y lo suficientemente amplio para mejorar aquellas características que garantizaran su separación su capacidad de propagación y también su incubación los expertos opinan que la base del TSJ Dagestán fue una cepa del virus del ébola modificada en profundidad a la que le añadieron virus algunas de las cuales fueron parcialmente retocadas para dotarlo de características propias hizo una pausa en opinión de algunos expertos del centro de control de enfermedades de atlanta es la obra de un auténtico genio de su campo qué sabe usted del ébola me preguntó de repente a bocajarro el ébola respondí sintiéndome como un alumno en un examen bueno sé que es un virus hemorrágico de áfrica para el que no hay cura y del que existen varias cepas se habló mucho del ébola en la prensa durante las semanas previas al apocalipsis pero no recuerdo muy bien el ébola es un asesino despiadado me interrumpió alicio pons se transmite como el tsj a través del contacto con los fluidos corporales sangre saliva semen o cae preso de una fiebre altísima y cefalias al menos en la mitad de los casos tres o cuatro días después comienzan a sangrar por todos los orificios de su cuerpo mientras el ébola sistemáticamente va transformando sus órganos internos en algo parecido a un puré de células muertas la sangre que emana de los pacientes a través de sus ojos boca oídos y ano no efectivo rápido y mortal mierda susurra por lo bajo impresionado pero precisamente su enorme efectividad es su mayor debilidad continuó la militar pelirroja impertérrita el ébola es tan letal y tan rápido que no permite a su huésped desplazarse a una larga distancia antes de caer gravemente enfermo de la fiebre hemorrágica como su origen está en el corazón de la selva africana donde los desplazamientos son extremadamente lentos y trabajosos todos los casos de brotes de ébola documentados no han afectado a nada más que a un radio de pocos kilómetros el ébola es un asesino tan perfecto que mata sus víctimas antes de que éstas les dé tiempo de extender la infección a nuevos huéspedes pero déjeme adivinar aventuré el TSJ no tiene su punto débil o sí Alicia Pons sonrió débilmente antes de responderme el ébola es un simple resfriado común al lado de TSJ dijo se transmite al igual que su antecesor por medio del contacto de fluidos corporales como seguramente ya habrá adivinado saliva sangre son caldos de cultivo perfectos una vez que el organismo infectado comienza a replicarse rápidamente instalándose principalmente en los órganos internos a los que comienza a devorar por dentro igual que el ébola a partir de ese momento el huésped está condenado en el plazo de cinco días aunque él o ella no lo sepan ya van a estar muertos y convertidos en algo mucho peor porque es entonces cuando el pequeño TSJ demuestra todo su potencial y maldad el TSJ a diferencia del resto de los virus no se conforma con desaparecer cuando su huésped fallece a causa de su trabajo por un procedimiento que aún estamos tratando de comprender y que no puedo explicarle ahora el TSJ consigue mantener el cuerpo fallecido del huésped en un estado de animación suspendida en el cual súbitamente estalló con una carcajada amarga que terminó de manera algo brusca al observar mi cara de sorpresa pero que le estoy contando lo que pasa a continuación usted lo sabe perfectamente ya lo creo objeté pero aún así yo he visto como un infectado se levantaba convertido en uno muerto en cuestión de horas sin necesidad de esperar cinco días la imagen de Shafik el marinero pakistaní del serenki vish agonizante en la tienda abandonada de vigo volvió con fuerza a mi mente eso es porque habría fallecido por otras causas replicó tajante pons la mayoría de los no muertos llegaron a su estado actual en cuestión de poco tiempo calculamos que se tarda entre tres y veinte minutos desde que una persona infectada fallece hasta que se levanta convertida en un muerto entonces al menos el 50% de las personas atacadas por un no muerto fallece en el acto o en el plazo de la hora siguiente a causa de las heridas infligidas por sus agresores entonces en los siguientes veinte minutos como máximo se levantan a su vez convertidos en no muertos y el ciclo diabólico continúa remató la frase con tono ominoso el problema surge con aquellos que tan solo sufrieron un rasguño de un infectado en dachestán o que simplemente pusieron en contacto sus fluidos corporales con los de un infectado alguien salpicado por sangre por saliva por mil cosas distintas esas personas se fueron a sus casas horrorizadas seguramente por lo que habían visto pero totalmente inconscientes de que llevaban ya en ellos la sentencia para toda la humanidad esas personas cuando llegaron a sus casas besaron a sus maridos esposas hijos compartieron un vaso con sus amigos en una cervecería extendiendo la enfermedad así cuando empezaron a aflorar los casos no hubo un solo paciente cero fueron miles simultáneamente repartidos por todo el mundo la pandemia ya se había producido prácticamente antes de que nadie se hubiera dado cuenta me daba vueltas la cabeza horrorizado una cosa era que yo hubiera sospechado la vía de contagio del virus y de hecho había sido extremadamente cuidadoso cada vez que me había visto obligado a tocar alguno de aquellos seres y otra muy distinta a huir una confirmación oficial de la virulencia y fácil contagio del virus podría haberme transformado en uno muerto a lo largo de aquellas caóticas semanas sin haberlo sabido como seguramente le había basado decenas de miles de personas las piezas del horrible rompecabezas comenzaban a encajar pero hasta cuándo demonios van a durar hay alguna vacuna algo que se pueda hacer las preguntas se agolpaban en mi mente pugnando por salir Alicia Pons guardó silencio por unos segundos mientras me miraba pensativamente como dudando sobre lo que iba a decir finalmente unió las manos sobre la mesa y tragó saliva antes de decir sus palabras siguientes por lo que sabemos ahora estos seres tienen una duración indefinida pese a que están muertos los procesos naturales de putrefacción permanecen totalmente detenidos o tremendamente ralentizados al menos no respiran por lo que su organismo no se ve sometido a oxidación además su nivel metabólico es tan bajo que ni siquiera parece tener necesidad de nutrirse por lo poco que sabemos esos seres podrían ser se interrumpió podrían ser que pregunté con un puño de hielo apretándome el corazón interiormente ya sabía la respuesta que iba a oír podrían ser eternos dijo Pons con voz cavernosa puede que la humanidad tenga que convivir salvo que los exterminemos antes o ellos nos exterminen a nosotros la última frase retumbó como un cañonazo en mi cabeza durante unos segundos si no hubiera pasado un año viviendo en el filo de la navaja luchando permanentemente contra esos monstruos habría pensado que todo era una invención o una deformación de la realidad sin embargo sabía perfectamente que todo eso era real y al mismo tiempo seguía sonando terriblemente irreal todo todo esto es absurdo no atiné a decir nada más me sentí abrumado por supuesto que es absurdo replicó Pons mientras se levantaba de la mesa y se acercaba a una pequeña neverita situada en una esquina el mero hecho de hablar de personas que se levantan de entre los muertos y que atacan a los vivos es absurdo en sí mismo pero sin embargo ahí está el hecho de que aparentemente no necesitan comer respirar ni dormir también es absurdo el hecho de que no sufran ningún tipo de merma putrefacción o desgaste es absurdo pese a que están condenadamente muertos y aún así se muevan y pese a todo lo irreal que le pueda parecer usted sabe tan bien como yo que todo lo que le acabo de decir es jodidamente real y que están allá afuera su voz sonaba amortiguada mientras resolvía en el interior de la pequeña nevera botellas de cristal tintinearon al chocar entre ellas mientras Alicia rebuscaba en el interior finalmente con un gesto de triunfo sacó una lata de refresco de cola del fondo del aparato y se incorporó dándose media vuelta se acercó a la mesa con la lata y un vaso en la mano quizá le apetezca beber algo dijo mientras abría la lata con un chasquido suele ser un shock enfrentarse a acontecimientos que la razón el sentido común y la ciencia dicen que no pueden ser posibles y sin embargo ahí están la reacción de todo el mundo suele ser muy parecida y ahora mismo no tiene muy buena cara acepté agradecido el vaso de refresco que me tendía Alicia Pons sentía la boca espantosamente seca tras beberme el contenido del vaso en un par de largos tragos comencé a sentirme un poco mejor pese a todo mi cabeza era un auténtico torbellino a lo largo de todo este tiempo me he visto salpicado más de una vez por sangre y vísceras de esos seres Alicia más veces de las que puedo o hubiera deseado créame dije con voz ronca tratando de templar mis nervios si la transmisión de este TSJ o como diablo se llame es como usted dice ¿cómo es que no me he infectado Alicia contempló pensativamente el vaso de cristal vacío que había apoyado encima de la mesa como si su mente estuviera muy lejos de allí ¿sabe? dijo no debería haberse permitido bebido tan rápido ese vaso de coca cola las datas de refresco están empezando a escasear incluso en el mercado negro y puede que pase bastante tiempo antes que pueda permitirse otra trate de paladearla por lo que tengo entendido ya se cotizan a precios astronómicos su mirada cargada de tristeza se volvió a posar sobre la lata medio vacía y de repente se alzó de nuevo hasta mi rostro si hubiera sido infectado se habría transformado en uno de esos seres y ya tendría una buena dosis de plomo en el cerebro amigo mío me explicó sencillamente mientras me además la cuarentena es precisamente para eso para asegurarnos al 100% de que los nuevos habitantes no van a suponer un problema por otra parte añadió mientras se repantigaba en la silla para ser infectado es preciso que un fluido corporal se ponga en contacto con otro fluido corporal infectado es decir es preciso que su sangre saliva líquido lacrimal o fosas nasales se vean salpicadas por algún vector con el virus y es evidente que ni en usted ni en sus amigos se ha dado el caso pensé que aquella explicación no resultaba muy tranquilizadora de haber tenido algún corto abierto cada vez que me había visto salpicado o si me hubiera entrado algo de líquido en los ojos mi historia se hubiera terminado bruscamente y habría ingresado sin saberlo a la cofradía de los no muertos vaya tela una vez que empezaron a florar los pacientes cero todo el planeta se convirtió en un infierno en cuestión de días alicia continuó monocorde su relato de apocalipsis los servicios sanitarios se vivieron colapsados durante las primeras horas hasta que quedó claro que los cientos de pacientes ingresados afectados por aquellos terribles síntomas estaban más allá de toda cura lamentablemente para cuando el ejército tomó cartas en el asunto ya era demasiado tarde docenas y no cientos de muertos habían transformado los hospitales en auténticos mataderos trampas mortales para los que estaban estadísticas que cerca del 70% de personas médicos de España falleció en las primeras 48 horas desde los brotes iniciales el 70% tanto pregunté incrédulo esas son las estimaciones más conservadoras si nos atenemos a la cantidad de médicos y enfermeras titulados que sobrevivieron y que tenemos en las islas en este momento la cantidad debió de ser muchísimo más alta la cara de Alicia Pons se ensombreció algo por el estilo sucedió con la policía los bomberos las ambulancias todo aquel que intentaba ayudar en las primeras horas del caos invariablemente se veía sometido a un riesgo mortal el zumbido del aire acondicionado sonaba a monocorde en la habitación mientras las palabras de Alicia flotaban en el ambiente todos los pequeños retazos del dramatismo empezaban a tener forma en ese momento los gobiernos fueron realmente conscientes de lo que se les venía encima y los teléfonos de las distintas cancillerías comenzaron a echar humo incluso hubo una reunión de jefes de gobierno de la unión europea para abordar el asunto si la recuerdo sus caras eran un auténtico poema al salir porque entonces se asustaron de verdad la voz de Alicia se endureció en ese instante sin embargo ni siquiera entonces fueron capaces de adoptar una decisión conjunta y determinada que podría haber salvado a todo el continente quizá hasta todo el mundo simplemente se limitaron a nombrar un gabinete de crisis único decretar el bloqueo informativo y volverse cagando leches cada uno a su país a continuación casi todos los militarizados cerraron las fronteras confiando en que los no muertos dieran media vuelta al y además los no muertos no entienden de fronteras ni de países son cazadores letales sin ningún tipo de limitación pero lo que me está contando fue así en todo el mundo Alicia rió sin ganas mientras me miraba incrédula como preguntándose cómo era posible que supiera tan poco no por supuesto que no contestó con una mirada oscura en el resto del mundo fue todavía peor peor qué qué significa estas alturas peor pregunté asombrado peor significa más rápido más fuerte y con peores consecuencias según la zona me explicó por ejemplo en estados unidos tuvieron más vectores de infección simultáneamente que en ningún otro lugar del mundo eso es debido a que los americanos enviaron más personal médico y más militares a Dagestán que cualquier otro las tropas destacadas en el Kurdistán iraquí fueron las encargadas de organizar algunos de los gigantescos campos de los refugiados de Dagestán que cruzaron hacia esa zona huyendo de su país y también se vieron afectados en conjunto una gigantesca bola de mierda que nadie supo parar a tiempo cuando se dieron cuenta de que les venía encima tenían el virus fuera de control en más cuando un grupo de reporteros de la CBS descubrió lo que estaba pasando la cadena emitió un informativo especial al parecer saltándose la censura inmediatamente después de la emisión del reportaje cundió el pánico en todo el país millones de personas colapsaron en los aeropuertos y las autopistas pugnando por salir de las ciudades familias enteras metieron todos sus bartulos en un coche y seguras lo que muchos de ellos no sabían es que ya portaban el virus y así lo extendieron rápidamente por todo el país el gobierno estadounidense trató precipitadamente de copiar el modelo europeo de los puntos seguros pero ya era demasiado tarde la histeria colectiva había tomado el control y las instituciones de la nación comenzaron a colapsarse a medida que más y más funcionarios no acudían estados unidos es o bueno era una nación enorme con una densa e intrincada red de comunicaciones con un escalofrío comprendí que cada una de los miles de personas que ya estaban infectadas había actuado como un pequeño caballo de troya repartiendo el TSJ por todos los rincones del país era terrible creemos que todavía existen son las libres de los muertos sobre todo en medio oeste del país las enormes distancias los desiertos la baja población de la zona y sobre todo el hecho de que la posesión de armas entre la población estaba generalizada en el país antes del apocalipsis ha ayudado sobremanera a que esas zonas hayan resistido lo que no sabemos es cuáles son las condiciones de vida en esas regiones si hay alguien al mando o ha cundido la anarquía total por las pocas informaciones que tenemos la situación oscila enormemente de ciertas zonas libres a otras en algunas partes están como nosotros tratando de reconstruir un remedio de sociedad organizada desde las cenizas en otras simplemente es la ley del más fuerte concluyó no debe de ser fácil vivir por ahí pero y otras regiones Sudamérica pregunté ¿cómo les ha ido a ellos? Pues la cosa ha sido de distinta manera según la zona México ha sido sin duda uno de los más afectados prácticamente al nivel de Europa y Estados Unidos cientos de miles de norteamericanos creyeron que cruzando la frontera estarían a salvo de la pandemia pero sin embargo lo que consiguieron fue expandir el virus con ellos sonríe amargamente imagínese los surrealistas de la ricos y orgullosos vecinos del norte evidentemente cerraron las fronteras pero ya era demasiado tarde el pánico se desató y cientos de miles de personas consiguieron cruzar la frontera clandestinamente sabemos que en amplias zonas del país se llevó a cabo durante al menos una semana la casa del gringo todo aquel que tuviera pinta de yankee tragaba una balacera de plomo según lamentablemente para todos en menos de diez días los mexicanos tuvieron otro problema de qué preocuparse algo por el estilo sucedió en venezuela solo que allí recuerdo que pocos días antes de que desaparecieran las redes de noticias se hablaba de una guerra entre chile y bolivia la interrumpí al recordar súbitamente aquel acontecimiento efectivamente confirmó alicia por lo visto en medio del caos los llegaron a internarse en gran parte del sur del país sin embargo la situación de caos que se empezaba a vivir en su propia nación les obligó a regresar eso y la situación de los refugiados argentinos que cruzaban masivamente sus fronteras los argentinos en medio de todo el inmenso océano de locura en el que se estaba transformando el mundo durante esos días a los colorido lenguaje de Alicia Pons a medida que avanzaba la conversación se iba sintiendo más cómoda y se relajaba visiblemente mientras me hablaba he de decir que el efecto era exactamente el mismo en mí buenos aires continuó Alicia o mejor dicho el gran buenos aires era quizá una de las mayores aglomeraciones humanas del hemisferio sur hablamos de millones de personas viviendo en una superficie relativamente pequeña pues bien cuando el resto del mundo se estaba cayendo en pedazos en buenos aires aún no se había dado ni un solo caso de infección ni uno solo era posiblemente uno de los pocos lugares civilizados limpios del planeta pero aún así nadie tomó medidas preventivas una semana después cuando miles de refugiados comenzaron a fluir a la ciudad nadie se encargó de organizar su llegada verificar su estado de salud o establecer una cuarentena nada por sorprendente que pueda parecer y cuando una semana después empezaron a dar casos de la epidemia en una zona urbana hiper masificada nadie absolutamente nadie se molestó en tomar medidas de control por lo visto los militares querían imitar a sus vecinos chilenos y tomar el control del país y el gobierno civil no se lo quería poner fácil manifestaciones en la calle tiroteos golpe de estado abortado in extremis y mientras tanto el mundo se caía y los argentinos asistían atónitos a la lucha de poder que absorbió por completo a sus dirigentes finalmente alguien se asustó de verdad pero ya era demasiado tarde el gobierno en pleno arrambló con todo el dinero que pudo agarrar y salieron en un país en avión en dirección desconocida Alicia sacó un paquete de cigarrillos del bolsillo y me tendió uno lo tomé en silencio y acepté el fuego de su encendedor curiosamente no encendió otro cigarrillo para ella sino que simplemente se metió el paquete de nuevo en el bolsillo absorto contemplé cómo jugueteaba con el encendedor mientras seguía hablando no sé dónde se metieron esos irresponsables políticos pero espero que alguno de esos podridos allá afuera haya dado cuenta con todos ellos suspiró meneando la cabeza dos semanas después de esto la central nuclear de embalse cercana a la ciudad argentina de córdoba voló por los aires proyectando una nube radiactiva sobre todo el norte del país ningún responsable ordenó la paralización de la central nadie tomó ninguna medida para evitar que el sistema fallara a medida que los operarios desaparecían en un ejercicio de netligencia brutal todos los responsables ministeriales se lavaron las manos durante esos días suponemos que la central siguió funcionando sin personal durante un tiempo hasta que el uranio se desestabilizó por falta de mantenimiento y provocó una reacción en cadena que terminó una explosión nuclear el resultado ha sido que todo el norte de argentina y el sur de brasil son ahora un páramo radioactivo donde la vida es imposible excepto para los no muertos claro aunque eso es un poco absurdo porque ellos ya están muertos ¿verdad? preguntó retóricamente con cara de fastidio pero pero no era capaz hablar ¿cómo es posible? es posible por supuesto añadió Alicia y en Asia las cosas aún están mucho peor los chinos perdieron la cabeza y trataron de erradicar la enfermedad de sus principales núcleos de población a base de explosiones nucleares controladas ¿explosiones nucleares? no me lo podía creer pese a haber oído con anterioridad mientras aún había emisiones de televisión el valor de la vida humana es mucho más relativo en otras culturas me explicó pacientemente lo que para un occidental es inconcebible para un oriental es algo sumamente lógico al menos desde su perspectiva lo importante para ellos es la colectividad no el individuo y si para salvar a la colectividad tienes que eliminar de un plumazo a varias decenas de millones de individuos sanos o enfermos lo hace sin dudarlo y esa fue su estrategia esa fue su estrategia sí respondió alicia cabeceando y les funcionó pregunté en absoluto la radiación no puede matar a alguien que ya está muerto seguramente incineraron en las explosiones a millones de no muertos claro junto con un millón de inocentes bueno tal vez cientos de millones pero en un país tan super poblado el hecho de que sobreviva un pequeño porcentaje a la explosión implica decir que sobrevivieron millones de no muertos desperdigándose desde las ciudades arrasadas hacia los cuatro vientos bebió un trago y me miró con atención piénselo el caos más absoluto reina en el mundo caos dice musite por lo bajo yo no lo llamaría simplemente caos nosotros no somos los que estamos peor replicó hacia y oriente próximo son zonas en las que ya no es posible la vida humana al menos tal como la concebimos y en cuanto a áfrica bueno se interrumpió para tragar saliva los relatos que nos han llegado a través de los pocos supervivientes son estremecedores áfrica es el infierno sobre la tierra literalmente suponemos que no debe quedar casi nadie vivo en el continente aparte de cientos de grupos aislados en la selva tropical o alguna panda de tuarex dando vueltas por la sahara docenas de pequeños reyes suelos y señores de la guerra han ocupado el vacío de poder que han dejado los gobiernos las enfermedades la guerra el hambre y la naturaleza salvaje se llevan por delante a todo aquel que no es víctima de los no muertos toda el áfrica negra parece haber dado un salto de 700 años hacia atrás me miro muy seria como se despiste los vivos son casi más peligrosos que los no muertos ahora que lo comente me interrumpió lo encontraron arrasado a sangre y fuego lo sé esa es la tonalidad habitual en todo el continente ya no es tan solo la lucha por la supervivencia es también la lucha por los recursos y es una lucha muerte recursos me sorprendí pero si áfrica debe de ser las tierras más fértiles sobre la faz de la tierra podría dar comida fácilmente a todo lo que queda de la humanidad Alicia rió sin ganas después me miró como alguien que estaba al corriente de un gran secreto y no sabe si contártelo no se trata tan solo de alimentos por mucho que estos sean fundamentales me explicó pacientemente además se necesitan medicamentos combustible ropa municiones vehículos en buen estado todas esas cosas que normalmente consideramos imprescindibles y que cada vez escasean más piénselo cada caja de medicamentos que se consume en uno de nuestros hospitales significa que queda una caja de medicamentos menos en el mundo cada litro de combustible que quema nuestros helicópteros significa que nos queda un poco menos de transporte aéreo cada bala que gastamos contra esos bastardos nos acerca un poco más a tener que volver a usar arcos y flechas para defender le parece que en estos momentos el mundo es una ruina preguntó retadora espere tan solo un par de años y añorará esta época como los viejos buenos tiempos galopamos descontroladamente hacia una nueva edad media y mucho me temo que mientras esos seres sigan allá afuera nadie puede hacer nada para impedirlo pero balbucee algo algo podremos hacer ¿no? si tiene alguna idea brillante que no se le haya ocurrido a ninguno de los nuestros lo reto a que la ponga sobre la mesa ahora mismo respondió entre burlona y seria le garantizo que eso le convertirá en el personaje más popular en las islas pero yo suponía que en las islas la civilización seguía funcionando se suponía que esto era el auténtico punto seguro donde todos podríamos continuar nuestras vidas protesté empezando a entender sin embargo la verdadera naturaleza de la situación Alicia me miró durante unos instantes a continuación se levantó y me invitó a seguirla venga conmigo dijo quiero mostrarle algo capítulo 15 salimos de nueva cubierta un crepúsculo luminoso teñía de rojo el horizonte mientras un cálido viento cargado de arena soplaba sobre el puerto haciendo que la atmósfera resultara caliente como un caldo espeso nada más abandonar el refrescante aire acondicionado del interior del Galicia comenzamos a sudar a chorros cada bucanada que respirábamos era como una palada de aire hirviente a los pulmones pronto empecé a añorar la coca cola que acababa de beber Alicia se acercó a la borda y distraídamente me ofreció otro cigarrillo negué con la cabeza tenía la boca reseca como el desierto y me sentí un poco mareado después de un mes dentro de la celda sentí una especie de vértigo al caminar por la enorme pista de aterrizaje del Galicia por un instante guardamos silencio mientras contemplábamos la ciudad recostada en el fondo de la bahía en la que empezaban a brillar algunas luces a medida que oscurecía tras un instante decidí abrir la boca y preguntarle por la suerte de los míos pero antes de que pudiera pronunciar ni una sola palabra Alicia levantó el brazo y apuntó hacia el puerto vea aquellos señaló ahí al fondo frente a aquellos edificios altos el más grande de todos me vi la dirección que marcaba su mano un compacto y gigantesco buque de brillante color azul mucho mayor que cualquier otro buque bondeado en el puerto se balanceaba indolentemente mesido por las olas de mar de fondo que entraban en la bahía su línea de flotación estaba alta muy alta dejando ver una amplia faga de su obra muerta que normalmente tendría que estar bajo el agua pintada de rojo aquello solo podía significar que el buque estaba en lastre sin una gota de carga en sus bodegas esa mole que ve allí flotando es el Keiten Maru un super petrolero japonés perteneciente a uno de los mayores conglomerados empresariales que existían antes del apocalipsis en aquel país ese monstruo puede embarcar 115 mil toneladas de crudo y de hecho cuando se desencadenó el infierno volvía del mar del norte cargado hasta los topes de petróleo noruego rumbo a japón antes de llegar a la altura de las canarias diez miembros de la tripulación ya habían caído por culpa del TSJ uno de ellos el primer oficial noté que clavaba en mí sus ojos pálidos a medida que iban cayendo infectados se así que decidieron hacer escala aquí en Tenerife después el mundo se derrumbó y el barco quedó aquí para siempre paradójicamente su desgracia fue nuestra salvación sin el Keiten Maru no hubiéramos tenido la menor posibilidad de sobrevivir ¿por qué? no entendía la relación que podía existir entre un simple barco y la lucha contra los no muertos por su inmensa carga de crudo 115 mil toneladas de buen fantástico y excelente petróleo que pudimos transformar en combustible en la refinería del puerto dijo mientras señalaba las altas torres de craqueado que despuntaban en el horizonte la refinería de Zeppa pues claro ¿qué podía haber estado tan ciego? cuando el sistema se derrumbó y las islas quedaron aisladas el resto del mundo teníamos combustible suficiente para dos semanas suficiente de combustible desde entonces pero pese a estar severamente racionado estamos agotando nuestras últimas reservas desde hace un mes de continuar con el ritmo de consumo actual acabaremos con los últimos litros en cuestión de cuatro o cinco semanas eso es malo ¿verdad? pregunté de una manera tanto absurda como precipitada eso es peor que malo es catastrófico sin combustible perderemos toda nuestra ventaja tecnológica nada de aviones helicópteros barcos o automóviles tendríamos que volver a la vela y al caballo y en estas circunstancias sería nuestra condenada a muerte por inanición de forma casi segura ¿y por qué simplemente no van por más? respondí tan solo se trata de navegar hasta Nigeria o Venezuela ¿no? conectar una línea de bombeo y cargar el combustible no es tan sencillo me dijo apesumbrada cuando el cauce empezó a cundir muchos países productores sellaron temporalmente sus pozos de petróleo ante la evidencia de que es impersonal para mantenerlo ser una bomba de relojería así todos los pozos venezolanos y mexicanos fueron clausurados por sus respectivas compañías gestoras en Nigeria sin embargo nadie tomó esas precauciones y los reconocimientos aéreos muestran que muchos pozos han reventado creando vertidos y mareas negras mientras que las conducciones tras un año sin mantenimiento son un enorme montón de chatarra tragó un poco de humo de su cigarrillo y continuó hablando mientras me miraba de nuevo pero aún suponiendo que los pozos estuvieran en buen estado y fluyendo normalmente como antes del apocalipsis sería imposible bombear nada de esos puertos sin desplegar un enorme equipo de seguridad en tierra para que se desplegados añadió mientras protegen a un grupo de técnicos especialistas que no tenemos que tendrían que reparar unas instalaciones petrolíferas con materiales que tampoco tenemos para garantizar un bombeo a través de un sistema de conducciones que no ha tenido una revisión en más de un año hacia un buque de 90.000 toneladas que no sabemos si podría llegar hasta allí sin la ayuda de un práctico que conozca esas aguas y sin un ejército de imprescindibles remolcadores que le ayuden a posicionarse en la estación de bombeo que tampoco sabemos si sigue existiendo así que como ve no es tan fácil y en el golfo pérsico queda más lejos sí pero con este enorme buque se podría llegar fácilmente además allí la carga de los buques se hace en altamar a través de mangas que en el golfo pérsico no queda nada en pie ¿sabe quiénes son los wallabis? me pregunto nequé con la cabeza perplejo aquello era cada vez más sombrío son una rama ultra religiosa del islam mayoritaria en el golfo que promulga una interpretación literal del coral y la aplicación de la sharia me parece oriente próximo fue una de las primeras zonas golpeadas por el tsj por su posición geográfica durante las últimas semanas antes del caos definitivo los wahabis pregonaban que el tsj era un castigo de dios a los hombres por su codicia e impiedad y que la única manera de escapar de la muerte y al horrible destino del virus era cometiendo actos de purificación el dinero había corrompido el alma del hombre y si el hombre quería salvarse debía volver según sus teorías al estado de pureza primitiva el petróleo había inundado de dinero a los países de oriente próximo es decir los había inundado según ellos de corrupción y falta de fe así que en su camino hacia la purificación y la salvación turbas fanáticas comenzaron a asaltar y destruir todas y cada una de las instalaciones petrolíferas de los países del golfo buscando con ello que alá los librara de ser infectados pero eso significa que tartamudeé significa que hay cientos de pozos en el golfo que continúan ardiendo más de un año después significa que si quiere petróleo oriente próximo ya no es la respuesta significa que como no encontremos una pronta solución pasaremos de estar jodidos a estar real y definitivamente jodidos significa finalmente que una nueva edad media está a la vuelta de la esquina como no hagamos algo llegué con la cabeza abrumado el supuesto paraíso que en mi mente eran las canarias el sueño dorado que me había permitido sobrevivir a lo largo de tantos oscuros meses se estaba revelando poco a poco como un lugar pobre y desesperado un lugar asediado donde la brilló en mi mente como un fogonazo agradezco mucho su paciencia en serio le estoy muy agradecido por su acogida por ponerme al día y por gestionarme todo el papeleo allá abajo pero hay una pregunta que no deja de darme vueltas porque a mí porque diablos me está contando todo esto porque como seguramente ya habrá comprendido tenemos un serio problema respondió con una extraña sonrisa y creemos que usted y el señor prinshenko pueden ayudarnos a resolverlo capítulo 16 por un instante pensé que lo había oído mal estaba pasmado con aquella última frase víctor y yo pregunté para qué demonios necesita nuestra ayuda es más que evidente replicó pons el señor prinshenko es un piloto de helicópteros con varios miles de horas de vuelo en su haber muchas de ellas en combate real por no hablar de la proeza que supone el ser capaz de traer un helicóptero desde la península hasta canarias eso le convierte no solo en un elemento valioso de la comunidad sino que en estos tiempos me atrevo a decir que es imprescindible un regalo caído literalmente del cielo puede puede que que ni comparezcan al juicio de 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 decir tonterías quiere me cortó Alicia pon stagante si le digo que les necesitamos no es por su capacidad para hacer gracias sino por sus aptitudes personales han sobrevivido en territorio infectado más tiempo que cualquiera de nosotros cualquiera de nuestros grupos de incursión ya sea por azar o por habilidad y además el señor Princehenko es posiblemente uno de los profesionales más valiosos que existen en la actualidad les necesitamos urgentemente a los dos concluyó tejentemente de nuevo entiendo que puedan necesitar a los servicios de de Víctor dije cautelosamente aunque dudo mucho que después de todo lo que hemos pasado nos apetezca salir a él o a mí de la isla en un temporal por no decir casi permanente suicidio estamos mental y físicamente exhaustos y lo único que queremos es un lugar seguro donde vivir y trabajar lejos de esos seres de allá afuera y además añadí haciéndome el tonto no tengo aún muy claro para qué necesitan ustedes los servicios de un abogado quiero decir por favor Alicia pareció sorprenderse de veras me nió la cabeza y me dijo suavemente creo que está usted en un error no es el gobierno quien necesita los servicios de un abogado como dice entonces quién demonios es el señor princhenco quien precisa de usted dijo Alicia pronunciando lentamente las palabras y si me permite añadir algo espero que sea usted realmente bueno en su trabajo porque le va a hacer falta de verdad por unos instantes me quedé tan atónito que no fui capaz de hablar si me hubiera pedido que me comiera mordiscos la antena de radar del Galicia no me habría parecido más sorprendente en pocas palabras no entendía nada Víctor mis servicios profesionales pero de qué coño me está esta mañana me interrumpió la capitana Pons súbitamente seria a las diez menos cuarto el señor Víctor princhenco fue conducido a su celta a la sala de reconocimiento en la que hemos estado hasta hace un momento para darle el alta de cuarentena y facilitar su documentación de residente igual que usted Alicia me miraba ahora con una expresión muy seria en la cara cuando iba por uno de los pasillos se cruzó con un miembro de su grupo la hermana Cecilia Iglesias que se dirigía al mismo punto de reconocimiento para recoger su documentación de repente y sin mediar palabra el señor princhenco le arrebató la porra a uno de los guardias que le escoltaban y comenzó a golpear en la cabeza la hermana aquello era imposible Víctor agrediendo a Sor Cecilia no de ninguna manera aquello no podía ser real tenía que haber una equivocación en alguna parte el pequeño eslavo sentía auténtica veneración por aquella monja risueña resuelta y vivaracha que había sacado el ucraniano del profundo pozo de la crisis nerviosa a base de largas charlas y toneladas de consuelo y estado de coma en la enfermería de a bordo y puede que muera en las próximas 72 horas a causa de sus heridas continuó Alicia Pons lamento tener que comunicarle esto tiene que haber un error dije en el tono más calmado que pude encontrar dentro de mí Víctor quiere a esa mujer como si fuera su madre no es posible que lo que me está contando sea cierto parece difícil de aceptar pero lamentablemente no hay ninguna duda sobre cómo fueron los hechos me respondió Alicia con una nota triste en la voz hay tres testigos de los hechos los agentes de seguridad que les acompañaban en aquel instante y uno de ellos es el jefe de guardias un hombre de nuestra plena confianza concluyó no existe la menor discrepancia en su relato víctor un asesino no no aquello era imposible necesitaba verlo tenía que hablar con él saber qué demonios había pasado una vez más volví a tener la asfixiante sensación de estar atrapado en las mandíbulas de algo que se me escapaba totalmente de control la última vez que había tenido esa angustiosa sensación había sido a bordo de otro buque el seren kivish y parecía haber pasado un milenio desde entonces notaba la mirada de Alicia Pons clavada en mí mientras mi mente no dejaba de girar a toda velocidad tenía que tomar las riendas de aquello antes de que fuera demasiado tarde tenía que trazar un plan eso era quiere mi ayuda y la de víctor ¿verdad? interpele a Alicia Pons que me observaba expectante pues para empezar necesito que me lleve junto a él ahora mismo no mañana ni dentro de diez minutos ni cuando lo tenga planeado necesito ver a mi amigo y tiene que ser ya si realmente quiere que colaboremos ¿puedo contar con eso? por supuesto respondió Alicia un tanto apocada por mi reacción sígame por aquí por favor bajamos por unas escaleras estrechas hasta una sala cerrada en la puerta dos agentes de expresión torba montaban guardia nada más traspasar el umbral me quedé petrificado mi amigo yacía en una esquina desnudo de cintura para arriba con un montón de hematomas en todo el cuerpo brit tenía el ojo derecho totalmente cerrado a causa de la hinchazón y un enorme labio abultado se adivinaba debajo de un bigote manchado de sangre reseca al verme el pequeño ucraniano se incorporó renqueante parecía estar molido brit pero qué demonios te hicieron estás bien las preguntas agolpaban en mi boca mientras mis manos palpaban rápidamente las costillas de víctor tratando de adivinar si tenía algún hueso roto escúcheme respondió entre toses el eslabo no sé qué historia te habrán contado pero no fui yo me oyes yo no hice nada me agarró la manga casi con desesperación no les carreas nada brit respondí con calma mientras le pasaba un brazo por encima del hombro no tengo ni la más mínima duda de que me dices la verdad si lo dudara aunque solo fuera por un segundo no merecería ser tu amigo no te preocupes viejo te sacaré de este employo espero que seas mejor abocado que enfermero me respondió víctor con sorna mientras levantaba su mano izquierda para mostrarme sus dedos amputados el recuerdo de mis penosos esfuerzos para hacerle una cura de urgencia en un lejano concesionario de mercedes consiguió arrancarme una amarga sonrisa aquel pequeño y condenado ucraniano y yo habíamos pasado muchas aventuras juntos no pensaba dejarle en la estancada soy lo mejor que puedes permitirte así que sería conveniente que no fueras muy exigente de acuerdo le respondí bromeando mientras le pegó un puñetazo amistoso en el brazo y para empezar no me importaría que a partir de ahora te dijeras a mí con la corrección y el respeto que merece tu abogado de acuerdo ante esto Prit me respondió con algo poco decoroso refinido a la honradez de mi madre mientras esbozaba una sonrisa que le arrancó un ramalazo de dolor al agrietarse de nuevo su labio partido bien por lo visto nos tiene usted a su disposición señora Ponce me volví hacia la militar que nos observaba atentamente ahora dígame dónde diablos está Lucía y no menos importante el lúculo antes de que pudiera dar una respuesta vi cómo se recortaba a la puerta de aquel camarote una silueta femenina terriblemente familiar ágil y alta por un instante pareció dudar en la entrada como si temiera dar un paso adelante a la luz que se filtraba por el ojo de buey podía adivinar la piel de sus brazos cubiertos de pecas de las que podría ser un mapa con los ojos cerrados de tantas veces que la había contemplado en silencio en medio de aquellos brazos que yo sabía suaves como el terciopelo una enorme bola de pelo naranja se removía inquieta pugnando por librarse del abrazo y saltar al suelo finalmente con un maullido de indignación lúculo consiguió zafarse y con cuatro rápidos saltos lo tenía ya ronroneando en mi regazo contento por reunirse de nuevo conmigo antes de que me diera tiempo de hacer cualquier clase de comentario ingenioso lucía ya había cruzado la sala mis labios lo buscaron sediento de su sabor mientras nos hundíamos en un prolongado intenso abrazo finalmente cuando nos separamos pude ver con más claridad a mi chica tenía un feo moretón en la silla izquierda y parecía estar visiblemente más delgada y algo pálida pero por lo demás estaba tan guapa como siempre un brillo de furia titilaba en sus ojos verdes arrasados por las lágrimas que empezaban a brotar poco a poco ¿sabes lo que han hecho esos esos la ira apenas le permitía articular palabra pero captaba perfectamente el mensaje la sujeté por los hombros mientras le susurraba palabras tranquilizadoras al oído mientras lo hacía notaba como una corriente de determinación me iba empadiendo lentamente por primera vez en meses me sentía de nuevo con las pilas cargadas volví a sentirme inundado del extraño valor que me había permitido sobrevivir cuando el mundo se había ido al infierno un año antes la capitana Ponce dijo algo en aquel momento referido a bajar a tierra de una vez pero ni siquiera fui capaz de prestarle atención tenía prácticamente a toda mi familia a mi alrededor y me sentía enormemente aliviado la ausencia de Sor Cecilia me pesaba como una losa pero estaba convencido de que la monja dotada de un espíritu inquebrantable saldría adelante del resto incluido el problema de Prid nos encargaríamos en un momento a mayores retos nos habíamos enfrentado y habíamos sido capaces de salir adelante sujetando a un maltrecho Prid entre Lucía y yo salimos de aquel pequeño camarote sin mirar atrás íbamos a bajar a tierra por fin íbamos a saber cómo era de nuevo este maldito mundo con los escasos supervivientes por fin sabríamos qué era lo que quedaba de la raza humana y estábamos preparados para ello fuera lo que fuera y al diablo con las consecuencias capítulo 17 Tenerife estábamos en tierra antes de salir del barco nos habíamos facilitado un enorme fajo de documentación pasaportes certificados de cuarentena cartillas de racionamiento permisos de circulación y una pequeña tarjeta plastificada que nos identificaba a Prid y a mí como personal auxiliar de la armada clase B a Lucía sin embargo le habían dado otra distinta de color anaranjado que simplemente la clasificaba como residente civil no sabíamos si eso iba a suponer algún problema para Luculo no me habían dado nada excepto el consejo que lo vigilara bien por lo visto no habían sobrevivido muchos gatos y estaban bastante solicitados no sé qué habían querido decir con eso pero me mosqueaba el trayecto hasta el puerto fue bastante corto algo menos de 10 minutos lo hicimos en un pequeño buque auxiliar de la marina que aparentaba tener al menos 100 años empujando por un petardante motor de dos tiempos aquella antigua ya tenía un motor tan primitivo que aceptaba gasóleo de la peor calidad inaceptable pero un motor más moderno así que le habían puesto de nuevo en servicio yo por mi parte no me sentí seguro del todo hasta que tocamos el muelle me daba la sensación de que nos íbamos a ir al fondo de la bahía en cualquier momento acompañando en aquel cascarón que debía de detar de las guerras de África y eso por decirlo menos el puerto de Tenerife estaba abarrotado cientos de personas se afanaban de un lado a otro ocupadas en sus quehaceres por regla general todo el mundo parecía tranquilo no muy bien alimentado pero bien vestido y sano no podía decir que viese a la gente inmensamente feliz pero al menos estaban bastante serenos supuse que la mayoría aún se pellizcaba para estar seguros de que habían sobrevivido al infierno el patrón del barco que nos llevó a tierra un tipo dicharachero y expansivo nos dijo que la isla vivía en cerca de un millón de personas tal vez un millón y medio puede que pareciera mucho pero es que antes de la epidemia vivían en Tenerife más de 800 mil y cuando llegaron las interminables oleadas de refugiados de Europa y América en los primeros días del apocalipsis la cifra total de habitantes debió de alcanzar en algún momento una cifra superior a varios millones de personas con toda seguridad ¿qué demonios había ocurrido con toda esa masa? ¿dónde se habían metido? no sabía qué diablos pasaba pero de ser cierto lo que contaba aquel hombre faltaba mucha mucha gente un tipo de uniforme estaba en el muelle esperándonos para comprobar nuestra documentación ligeramente sorprendido observé que había banderas por todas partes como si a los supervivientes les hubiera dado un repentino ataque de patriotismo incluso en el autobús que nos tenía que llevar a nuestro nuevo domicilio ondeaban banderas no solo la española sino aquella curiosa insignia azul que había visto en el tope del mástil de Galicia había algo que se me escapaba y nadie parecía tener ganas de contarnos qué diablos estaba pasando exactamente capítulo 18 fue un fin de semana realmente sorprendente la última vez que había estado en Canarias había sido en unas vacaciones antes del apocalipsis siempre había tenido ganas de volver a las islas pero ni en mis pesadillas más salvajes hubiera imaginado una vuelta en aquellas condiciones tan especiales una vez que el oficial del puerto un tipo sudoroso y estresado que estaba atendiendo cinco cosas a la vez revisó nuestra documentación nos dio un apresurado apretón de manos y se alejó velozmente para atender algún asunto urgente que le reclamaba en otra parte Britt Lucía y yo nos quedamos de pie en el muelle con todo nuestro equipaje a los pies esperando el autobús sin saber muy bien qué hacer me sentí intranquilo algo en todo aquello hacía que estuviera con los nervios de punta de estallar y por la expresión de Britt y Lucía supe que a ellos les ocurría exactamente lo mismo el ucraniano se pasaba nerviosamente la lengua por su labio partido mirando con ansiedad hacia todas partes mientras sus manos buscaban de forma inconsciente un arma que no tenía Lucía por su parte se había ido pegando imperceptiblemente a mi cuerpo y sostenía el lúculo contra su pecho buscando refugio hasta el gato vibraba de nerviosismo tardó un buen rato en darme cuenta y era la gente tan solo eso había más personas allí estábamos rodeados por una multitud de gente que iba y venía a nuestro alrededor ocupados en sus asuntos gente que pasaba rozándonos sin apenas echar un vistazo a aquel curioso trío atemorizado sobre el cemento del puerto de Tenerife cerré los ojos mareado el rumor de la muchedumbre nos envolvía por todas partes gritos retazos de conversaciones risas el lloro de un niño el murmullo de fondo de cientos de bucas hablando a la vez el relincho de un caballo después de más de un año rodeado del silencio del cementerio aquel gentío resultaba realmente sorprendente o Lucía que nos hizo notar otro pequeño detalle allí por primera vez desde hacía meses no olía a pobredumbre mil y un aromas flotaban en el ambiente algunos agradables y otros no tanto estábamos en un puerto al fin y al cabo pero todos ellos eran decididamente humanos además y sobre todo lo más curioso en aquel momento era que no teníamos nada que hacer no teníamos que ir corriendo en ninguna parte ni nos estaba acosando ninguno muerto por primera vez en muchísimo tiempo estábamos absolutamente ociosos sin embargo era una imagen de normalidad engañosa semejante multitud nunca hubiera estado en los muelles antes del apocalipsis no se veía circulando ni un solo vehículo de motor excepto algún uro del ejército pero si se veían grandes cantidades de animales de tiro arrastrando improvisados carros hechos a partir de chasis de furgonetas no me sorprendió nada descubrir que el autobús que debía llevarnos a nuestro nuevo hogar era en realidad una carretera arrastrada por dos bueyes nuestro alojamiento era un antiguo hotel de tres estrellas construido en los años 70 y que durante décadas se alojó a innumerables legiones de turistas europeos que acudían a las canarias sedientos de sol y playa era evidente que el edificio aunque limpio y pulgro había conocido tiempos mejores pues presentaba un aspecto un tanto ajado supuse que ya antes de convertirse en un montón de viviendas para refugiados aquel hotel no era precisamente el mejor de la isla la antigua recepción se había convertido en un improvisado patio de comunidad por donde cruzaban chillando los niños que vivían con sus familias en el complejo no habíamos visto muchos niños posiblemente porque no habían sobrevivido demasiados pero sin embargo la cantidad de bebés y mujeres embarazadas era abrumadora mirarás por donde mirarás parecía que la mitad de las mujeres de la isla estaban a punto de dar a luz o en camino de hacerlo era como si un primitivo instinto de supervivencia impulsara a los supervivientes a reproducirse a toda costa había leído algo sobre un fenómeno similar ocurrido entre los supervivientes del holocausto judío pero nunca imaginé que podría llegar a verlo en persona la sensación era bastante perturbadora la mayoría de los residentes en aquel edificio estaba compuesto por gente que como pretty yo había sido clasificada como personal auxiliar de la armada acompañados de sus respectivas familias la mayor parte de ellos eran mecánicos ingenieros técnicos de mantenimiento electricistas incluso había un veterinario dos pisos más abajo todos ellos tenían conocimientos esenciales para la supervivencia de la comunidad en este nuevo mundo era eso lo que les hacía tan importantes todos menos yo pensé en un pozo de amargura tan solo estaba allí porque la burocracia de la isla había determinado que Brinchengu y yo íbamos en el mismo paquete como supervivientes experimentados si no fuera tan trágico me daría la risa nos habían asignado tres habitaciones contiguas en un pasillo de la quinta planta teniendo en cuenta que solo había electricidad durante seis horas al día desde las seis de la tarde hasta medianoche no dejaba de ser un auténtico incordio sobre todo cuando había que subir tramo tras tramo de escalera afortunadamente los anteriores inquilinos habían decidido tirar los tabiques para unir las tres habitaciones y formar un improvisado apartamento así que pudimos permanecer juntos las habitaciones estaban baqueteadas pero limpias había agua aunque no caliente y por lo que nos contaron durante las horas en las que había fluido eléctrico se podía recibir la señal del canal de televisión que poseía la isla en los trasteados aparatos que estaban atornillados encima de la cama en definitiva no estábamos tan mal esa era la parte buena la parte mala era que en 20 días Bridie y yo debíamos presentarnos en un cuartel situado cerca del centro de la ciudad para que nos asignaran a un grupo de trabajo especial y algo me decía que aquel trabajo especial no nos iba a gustar nada pero nada de nada capítulo 19 otra vez salió no me lo podía creer apenas hace unas semanas que habíamos llegado a la isla y ya estábamos de nuevo envueltos en un fregado era para echarse a llorar tenía tal cabreo que cuando salimos al despacho le sacudí una patada a una papelera que cayó rodando por las escaleras montando un jaleo de mil demonios con eso solo conseguí ganarme una mirada fulminante de una secretaria y un dolor de mil demonios en el pie durante dos días pero mi enfado era enorme tras unas felices semanas de relajación y asueto que habíamos aprovechado básicamente para comer hasta hartarnos descansar a pierna suelta y tostarnos en la playa Bridie y yo habíamos sido oscitados al mediodía de aquella mañana en la antigua sede del MALCAM mando de apoyo logístico de Canarias en la plaza de Weyler muy cerca del centro de la ciudad un mensajero se presentó en nuestra residencia por la mañana para una citación urgente con ambos adormilado entre las sábanas al lado de Lucía pude oír a Bridie en la habitación contigua mientras discutía con el enlace y finalmente firmaba el comprobante me levanté con el pelo revuelto y lagañas en los ojos y me encontré la expresión preocupada del ucraniano pintada en el rostro aquello no podía ser bueno oye ¿qué diablo sucede? pregunté mientras trasteaba con la cafetera y la llenaba con la sustancia infame que allí llamaban café ¿qué quería ese tipo? mejor míralo tú mismo fue la respuesta del ucraniano mientras me tendía la hoja de papel creo que quieren que empecemos a ganarnos nuestro alojamiento tras desayunar y desearnos emprendimos el camino con una sensación de intranquilidad en el fondo del estómago no teníamos muy claro qué era lo que querían de nosotros así que decir que ambos íbamos con la mosca detrás de la oreja es quedarse cortos un maltratado uro nos esperaba en la puerta del antiguo hotel su conductor era un chico muy joven vestido de uniforme no aparentaba tener más de 18 años me jugaría un millón de euros que ese muchacho llevaba poco tiempo alistado seguramente apenas unos meses antes de que un refugiado fuera algo más para él entre la multitud eso me hizo reflexionar los militares habían llevado la peor parte de todo el apocalipsis sobre todo durante las primeras semanas mientras defendían los puntos seguros con toda seguridad sus bajas fueron espantosas y habían tenido que llenar los huecos con lo que tenían disponible tan solo 5 minutos después de haber salido nos quedó suficientemente claro que aquel chaval que nos habían asignado como conductor no tenía mucha experiencia conduciendo un chisme del tamaño de un oro manejaba el pesado vehículo a tirones por las estancadas calles que conducían al centro aporreando el claxon como un taxista de El Cairo en hora punta y arrimándose despreocupadamente a carros de tiro camiones peatones e incluso montándose en ocasiones sobre las aceras cada vez que cambiaba de marcha parecía que deseaba hacer saltar en mil pedazos la transmisión del pesado vehículo militar sin embargo de manera milagrosa al cabo de 40 minutos de trayecto llegamos finalmente de una pieza a la plaza Whaler al bajar del vehículo Prid y yo echamos un vistazo a nuestro alrededor sin ser capaces creernos bien lo que estábamos viendo gran parte de los edificios que rodeaban la plaza presentaban claras huellas de haber ardido en mayor o menor grado muchas de las paredes estaban marcadas por restos de metralla y huellas de innumerables balazos atestiguaban que la zona había sido objeto de una cruenta batalla una profunda mancha negruzca tiznaba el suelo bajo nuestros pies como una especie de alfombra siniestra intrigado le señalé silenciosamente al ucraniano Prid se agachó y rascó parte de la superficie con sus uñas y la urisqueó brevemente con un gesto de experto sacudiendo la cabeza se levantó y murmuró esto fue napalm antes de que entráramos en el edificio el antiguo cartel estaba atestado de oficinistas correteando apresuradamente de un lado para otro mientras cumplían dios sabe que funciones durante un rato nos mantuvieron esperando en una pequeña salita adornada con docenas de banderines de regimiento que después del apocalipsis probablemente ya no existían más que sobre el papel o en el recuerdo cuando finalmente un ajetreado sargento nos hizo pasar a un despacho contiguo el sol ya había avanzado bastante en el cielo tras el escritorio de aquel despacho estaba un tipo pequeño calvo y con un ligero problema de sobrepeso le había rozado la cincuentena y lucía una arreglada perilla que destacaba como un cañonazo sobre su piel blanca aquel hombre no vestía de uniforme cosa sorprendente en aquel edificio donde hasta aquel momento los únicos que habíamos visto vestidos de civil éramos nosotros mismos en aquel instante hablaba apresuradamente por dos teléfonos a la vez mientras que sus manos volaban a toda velocidad por el teclado del ordenador que tenía delante a su lado un ujier sostenía un montón de carpetas mientras otro ayudante revolvía como un poceso entre un montón de documentación apilada en una mesa auxiliar el tráfico de gente entrando y saliendo de aquel despacho era incesante pero con un sistema como en un ordenado hormiguero nada más vernos el tipo de la perilla nos hizo un gesto a Princhetco y a mí para que nos sentáramos en una silla situadas enfrente de su escritorio sin dejar de gritar órdenes por teléfono mientras esperábamos que acabara sus varias conferencias simultáneas me dio tiempo para echarle un vistazo al marasmo que nos rodeaba la mayoría de las carpetas llevaban un sello que las identificaban como pertenecientes al segundo grupo de operación de intendencia por el contexto de la conversación intuí que aquella parte del edificio debía de ser la sede administrativa de dicha unidad de la que hasta entonces no habíamos tenido ninguna noticia en aquel momento nuestro anfitrión tras identificarse ante alguien como Luis Viena responsable de administración del segundo de intendencia comenzó a discutir vivamente con la persona al otro lado del teléfono por lo visto había algún tipo de problema con la disponibilidad de unos cuantos cientos de litros de combustible del helicóptero que él quería de manera inmediata y que del otro lado por lo visto se negaban a facilitarle finalmente parecía llegar a algún tipo de acuerdo tras mencionar algo llamado prioridad presidencial y colgó el teléfono con aire satisfecho por un instante quedó en silencio sumido en sus pensamientos tras unos interminables segundos propadió se secó un pañuelo del bolsillo y se secó el sudor de la frente mientras se volvía hacia nosotros con una amplia sonrisa en la boca buenos días buenos días comenzó a hablar con un torrente incontenible les ruego que me perdonen por haberlos hecho esperar tanto tiempo pero es que organizar una operación de este calibre es difícil muy difícil sí señor sobre todo con tan pocos medios disponibles y el personal bueno el personal lanzó un bufido despectivo mientras hacía un gesto tetral con las manos la mayoría son buenas personas sí señor hombres y mujeres trabajadores entregados desde luego muy entregados pero la formación y la experiencia bueno deja mucho que decir ¿saben? la formación y la experiencia no se improvisa de la noche a la mañana no señor concluyó bajando la mano como si fuera una hacha imaginaria y así no hay manera de que funcionen las cosas Prid y yo nos mantuvimos en silencio mientras aquel hiperactivo hombrecillo se levantaba y sin parar de despotricar revolvía en uno de los archivadores finalmente encontró un par de carpetas con nuestros nombres escritos en las portadas y se giró triunfantemente con ellas en la mano mientras las agitaba con el aire como si fueran unos abanicos bien organización dijo Ufano organización y sistemas esas son las palabras clave sí señor repitió mientras se sentaba de nuevo en su silla y apartaba distraído una montaña de informes de la mesa para poner los documentos que tenía en sus manos leyó nuestros nombres en voz alta y durante los siguientes diez minutos se sumergió en la lectura de los expedientes de un grosor bastante considerable a una velocidad sorprendente de vez en cuando soltaba un y un e incluso en un par de ocasiones emitía un audible de sorpresa mientras levantaba la cabeza para observar nuestros rostros finalmente cuando consideró que había leído lo suficiente dejó las carpetas sobre la mesa el hombre apoyó allí sus gafas y se frotó los ojos con un gesto de increíble cansancio acto seguido comenzó a hablar con nosotros a lo largo de la siguiente media hora nos explicó que se llamaba Luis Viena como ya habíamos adivinado y era el responsable de administración de aquel grupo operativo no vestía uniforme porque pese a estar prestado sus servicios dentro de una unidad del ejército él no era militar hasta antes del apocalipsis Luis había sido un ejecutivo de Inditex con más de 15 años de experiencia dirigiendo uno de los gigantescos centros logísticos de distribución de ropa que la compañía poseía en Zaragoza estaba disfrutando de unas tranquilas vacaciones en su casa de las islas con su mujer y sus hijas cuando el mundo empezó a irse al carajo desde allí asistió impotente al derrumbe del mundo y a la derrota de la humanidad a manos de los no muertos así como a la llegada de los restos destrozados de los grupos de supervivientes primero como una tromba y después poco a poco como un leve goteo que había acabado de momento en nosotros una vez que las cosas comenzaron a calmarse en las canarias el ejército lo reclutó rápidamente para que se encargara de ordenar los trozos rotos en los que se había convertido su intendencia era la persona indicada debido a su profesión y la única que tenía alguna experiencia de organización de recursos considerables por lo visto su trabajo había sido notable hasta el momento no pude evitar una profunda envidia de aquel tipo parlanchín y nervioso que se sentaba frente a nosotros no solo había sobrevivido al apocalipsis tranquilamente sentado en las canarias en su propia casa y rodeado de su familia sino que además su puesto estaba justo allí confortablemente situado detrás de un escritorio a cientos de kilómetros de los no muertos más cercanos comparado con nuestra experiencia estaba en la cima del cielo además algo me decía que Prit y Joey vamos a tener que oler la mierda mucho más de cerca que él de hecho y si mi instinto no me engañaba iba a ser en primera fila evidentemente el TSJ no había tenido la delicadeza de llevarse por delante tan solo a los inútiles y malhechores sino que desgraciadamente gran parte de los caídos eran personas con conocimientos y habilidades imprescindibles para la supervivencia del resto de la sociedad ingenieros arquitectos técnicos agrícolas enfermeras pilotos médicos soldados de todo eso faltaba en grandes números sobre todo de los últimos el personal médico y los militares habían llevado la peor parte en el reparto de la muerte al haber constituido la primera línea de defensa en la batalla que se había perdido contra el TSJ ahora el gobierno estaba tratando de reconstruir las unidades militares y sanitarias a marchas forzadas pero para eso hacía falta tiempo sobre todo para el personal médico y ahí era donde por lo visto entrábamos nosotros Prit era uno de los pilotos de helicóptero con más horas de vuelo que habían sobrevivido al caos lo que lo convertía automáticamente en un elemento de un valor incalculable por mi parte y a los ojos burocráticos del sistema el hecho de haber pasado más de un año en territorio apache así llamaban en el argot militar a las ondas infestadas de no muertos me convertí en un veterano experimentado capacitado no solo para sobrevivir en un entorno hostil sino para cuidar de la gente menos experimentada de mi equipo mientras bien hablaba notaba como la sangre se iba escapando paulatinamente de mi rostro aquel tipo no podía estar hablando en serio yo un veterano experimentado de qué demonios estaba hablando si me había pasado la mayor parte de aquel año corriendo como un conejo de un lugar a otro o escondido bajo tierra en el sótano búnker del hospital desde luego no era ningún rambo al menos como ellos parecían pensar educadamente le hice todas estas observaciones al señor Viena y de paso le comenté por si no se había dado cuenta que Víctor Princhenko aunque sin duda un excepcional piloto había perdido media mano en una explosión no éramos quienes ellos creían tan solo éramos dos supervivientes agotados y exhaustos que pretendían comenzar una nueva vida allí nada más haríamos cualquier trabajo que se nos encomendara claro pero no éramos soldados y ni por todo el oro del mundo volveríamos al llamado territorio apache dije todo esto en una larga aparrafada y finalmente me arrellané en la silla contemplando a mi interlocutor muy satisfecho Viena se nos quedó mirando por unos instantes totalmente inmóvil a continuación carraspeó y se dirigió a nosotros señores creo que no lo han entendido bien lo que les estoy planteando no es una oferta sino una orden y no mía sino de mucho más arriba si por alguna extraña casualidad pensaran que siguen instalados en sus ordenadas vidas previas al apocalipsis es mejor que vayan abandonando esa idea cuanto antes el mundo ha cambiado por completo y ese cambio nos afecta a todos a todos señores y eso les incluye a ustedes se giró hacia prit y continuó el señor prinsenko posiblemente no haya caído en que se encuentre en una situación muy delicada es cierto que como dije antes es posiblemente uno de los pilotos más experimentados que actualmente hay en las islas y solo dios sabe lo necesitados que estamos de buenos pilotos pero también está ese feo asunto de la monja agarré a prit por el brazo para evitar que saltara sobre la mesa mientras el ucraniano barboteaba una ristra de palabrotas ininteligibles en ruso lo cual nos lleva a la siguiente situación bien agabeció con aire pensativo indiferente a la reacción del eslavo si el señor prinsenko se alista voluntariamente en este cuerpo de intendencia supongo que podríamos como decirlo buscar una solución amistosa y agradable para todas las partes del incidente del galicia lo cual equivaldría sin duda a la retirada de cargos ya que no tuviera lugar un juicio en cuanto usted esta vez se giró hacia mí no me hace falta que le diga lo necesaria que es una persona dotada de su experiencia para enfrentarse a esas cosas la mayoría de los miembros de nuestros grupos de incursión han estado como mucho tres o cuatro veces en territorio apache desde que huyeron de sus puntos seguros usted sin embargo se interrumpió para ojear mi expediente ha sobrevivido junto con sus amigos durante más de un año allá afuera sonrió y eso es algo que no muchos pueden decir por aquí me quedé en silencio por unos segundos en su boca todo aquello tenía sentido por más que supiera que no era del todo verdad y además sabía que Prit estaba tomado por las pelotas y no tendría más remedio que aceptar la soledad de dejar a mi único amigo en la estacada me revolvía el estómago además por otra parte si no aceptaba que el puesto no sabía de qué demonios iba a vivir no hacía falta muchos abogados en aquel momento tal y como había tenido la oportunidad de comprobar la decisión la decisión estaba muy clara miré hacia Prit y tropecé con la mirada resignada del pequeño eslavo ¿qué le vamos a hacer? decía en sus ojos por lo menos irremos juntos ¿no? me preguntó resignado mientras me apoyaba la mano en el hombro por supuesto respondí ocultando mi angustia iremos juntos Prit no lo dudes sin embargo mi mente no paraba de pensar en toda velocidad otra vez salió mierda estupendo señores palmoteó alegre viena mientras sellaba rápidamente unos impresos y nos lo ponía adelante por su firma en cuanto salgan de aquí les llevarían al cuartel de su grupo si tienen algo que arreglar en casa háganlo con urgencia nos miró con seriedad sobre el cristal de sus gafas mientras cambiaba el ton de su voz salen mañana mismo hacia la península y no hace falta que les diga que es lo que se van a encontrar ahí capítulo 20 era una mañana desacostumbradamente fría para la temperatura que por lo general hacía en canarias era temprano muy temprano y aún se podía ver a venus titileando en el cielo mientras nuestro pequeño grupo se frotaba las manos y pateaba en el suelo de cemento del aeropuerto reina sofía tratando de combatir el intenso frío matutino apenas había pasado unas cuantas horas desde nuestra reunión con Luis Viena desde entonces tan solo tuvimos la oportunidad de volver a nuestro domicilio para recoger un puñado de efectos personales y despedirnos de nuestras familiares lo peor para mí fue sin duda cuando le dije a Lucía que nos habían alistado en una unidad de apoyo desde el momento desde el momento en que le confesé que Pritt y yo tendríamos que volver a la península mi chica había pasado por varias fases enojo indignación llanto furia y finalmente pareció aceptar la situación con resignación sin embargo aquella mañana al despedirse de mí la noté más distante más fría y no la culpaba no se podía decir que me responsabilizara de la situación pero para mí estaba claro que había una barrera entre nosotros que antes no existía no entendía nada hasta que Pritt me explicó lo que hasta el más ciego podría ver Lucía había perdido a todos sus seres queridos en muy poco tiempo e indudablemente fue una experiencia traumática todo lo que tenía en aquel momento éramos Pritt Sor Cecilia y yo y mientras la monja se debatía entre la vida y la muerte nosotros nos íbamos en una expedición de alto riesgo Lucía temía sufrir de nuevo en la misma horrible experiencia de Vigo y lo único que yo había notado era que estaba distante pensaba que se había enfadado conmigo qué estúpido fui ardí en deseo de salir corriendo hacia nuestra casa sujetarlo entre mis brazos y decirle que no se preocupara que por nada del mundo dejaría de volver que todo iría bien pero no lo hice en su momento y entonces ya era demasiado tarde para salir de allí las últimas horas no habían sido mucho más fáciles para nosotros nos las habíamos pasado en una zona militar acotada en los rodeos el otro aeropuerto de la isla allí tuvimos tiempo para conocer personalmente al resto del equipo así como adiestrarnos en el uso del material que íbamos a utilizar en aquella misión quince minutos antes un oficial estriado se había acercado a nosotros y nos había conducido hasta un hangar vacío situado en un extremo del viejo aeropuerto allí se subió al capo de un uro de forma que todos pudiéramos verlo y nos desveló el destino de nuestra misión cuando oí lo que salió de su boca sentí deseos de pellizcarme para comprobar que estaba despierto aquello pensé tenía que ser una broma pesada pero no era real jodidamente y tristemente real nos mandaban de vuelta a la península a Madrid concretamente posiblemente uno de los 20 o 30 puntos más peligrosos de toda Europa en aquellos momentos y nos lanzaban allí de cabeza Madrid no era precisamente un rincón abandonado y tranquilo un lugar donde fuera difícil encontrarse con un grupo de no muertos antes del apocalipsis viven en la ciudad y en sus alrededores casi 6 millones de personas según el censo de residentes y acogidos de Tenerife no había en la isla más de 15 mil personas que fueran refugiados procedentes de esa zona así que era fácil suponer que nos íbamos a meter de cabeza en una zona por donde pulularían varios millones de no muertos esperándonos resultaba aterrador nuestro objetivo son los restos del punto seguro 3 de los 5 que se crearon en la ciudad voceaba el oficial subido sobre el todoterreno dicho punto resistió tan solo 4 días los asaltos de los no muertos y se cree que más de 3 cuartos de millón de personas perdieron la vida en su interior vacía su mirada sobre el grupo mientras aquella terrible cifra resonaba en nuestros oídos pero no van ustedes allí para contemplar el paisaje de después de la batalla dentro de ese punto estaba situado el complejo de edificios del hospital de la paz era la estructura más grande de todo el punto seguro y en ellas se instalaron oficinas almacenes comedores y dormitorios comunes y justo a su lado se instaló el mayor almacén farmacéutico de toda la capital con la misión de abastecer de medicamentos al resto de los puntos seguros por vía aérea hizo una pausa antes de continuar lamentablemente la marea de no muertos frustró desde el principio ese plan miré al ucraniano tan absurdo como yo en las explicaciones del oficial si las cuentas no fallaban dentro de ese almacén tenía que haber toneladas de medicamentos decomisados de los almacenes de Pager Pfizer y el resto de las casas fabricantes tenían en los parques industriales cercanos durante los últimos días caóticos esas toneladas de medicamentos eran indispensables para nosotros tanto más que el combustible o las armas sin ellos nuestra asistencia sanitaria ya de por sí precaria por la falta de personal médico retrocería más o menos hasta el siglo XVIII por lo que nos contaba el oficial la situación empezaba a ser angustiosa en los pocos hospitales abiertos en Tenerife hacían falta antibióticos insulina sueros opiáceos analgésicos sedantes la lista era infinita las reservas estaban bajo mínimos y la producción propia era aún demasiado pequeña y eso sin contar que había determinados productos que eran imposibles fabricar en aquellas condiciones así que nos quedaba otra opción que ir hasta allá todos los hospitales de las otras islas infestadas de no muertos ya habían sido saqueados por equipos parecidos al nuestro y por desgracia las bajas propias en cada uno de estos viajes habían sido muy altas así que habían decidido apostar por Madrid el premio gordo pero al menos no íbamos a ciegas hasta poco antes de que se desatara el caos España y Francia compartían el uso de un satélite espía el Helios 2 aunque su control central estaba en Francia existía una subdivisión de control en algún lugar no revelado de la península tras varios intentos fallidos por parte de los escasísimos técnicos e informáticos supervivientes finalmente se logró crear una réplica de su base de control en Tenerife en aquel momento el Helios 2 y sus cámaras eran nuestros ojos sobre el sur de Europa el hecho de que no hubiera tenido ningún problema para tomar el control del satélite me llevaba a pensar que en Francia o no estaban interesados o no quedaba nadie con capacidad para poder tomar decisiones de ese calibre en fin me dije supongo que eso no es nuestro problema que cada uno se cuide el culo las imágenes tomadas por el pájaro sobre Madrid no dejaba lugar a dudas la ciudad estaba prácticamente intacta salvo algún barrio que parecía haber ardido hasta los cimientos desde el espacio el almacén estaba intacto al menos aparentemente lo que nos encontráramos allí en persona sería una incógnita despegamos entre la penumbra coincidiendo con la salida del sol volamos directamente hasta la península en ese lugar con un Airbus A320 al que le habían quitado prácticamente todos los asientos menos de primera clase para transformarlo en un gigantesco carguero nuestro destino era el antiguo aeródromo militar de cuatro vientos a ocho kilómetros de la capital alguien meses antes se había dado cuenta a través del satélite que el perímetro del aeródromo estaba totalmente vallado intacto y no se apreciaba ningún movimiento en las instalaciones tras varias semanas de observación habían llegado a la conclusión de que las instalaciones estaban desiertas y que probablemente eran totalmente seguras aunque probablemente era lo que más me mosqueaba el único acceso posible que podía estar abierto era el edificio principal y los últimos informes fiables obtenidos antes de que las comunicaciones cayeran junto con los puntos seguros decían que el aeródromo había sido clausurado a cal y canto así que si los cálculos no fallaban el complejo debería estar cerrado y seguro y vacío por tanto nuestro primer objetivo era asegurar el aeropuerto y sellarlo herméticamente para eso nos acompañaba un pelotón de legionarios de los pocos que habían sobrevivido al apocalipsis con un uniforme completo de combate y armados hasta los dientes una vez hecho eso ellos se quedarían allí controlando el perímetro y sería nuestro turno entonces las cosas se pondrían muy movidas no había duda de ello las cosas se pondrían 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 Gracias. Gracias.